La historia de la República Argentina 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 Estamos en vivo, Celia Matos también se suma, Rubia Genio me dice, estoy en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, sumate a mi vivo de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, en vivo, Pamela por teléfono, hola Pamela, ¿cómo te va? Hola Héctor, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, ¿de dónde sos? Gracias, de Villa de Voto. Villa de Voto, te escuchamos, escuchamos tu historia. Una fiel oyente tuya, ¿sabés desde cuándo te sigo? ¿Desde cuándo? ¡Epa! ¿Desde el primer día acá en la pop? Claro, hasta la fecha te sigo escuchando, si tenía a mi bebé en la panza, ahora ya va a cumplir ocho años, fue el nene. ¡Qué locura, ¿no? Y te sigo escuchando, te sigo escuchando. Y nosotros cada vez más jóvenes encima. Y sí, yo tengo tu edad. No, yo veo fotos mías de 2014, y veo fotos de ahora, y ahora estoy más joven, ya te lo digo. Y sí, no te queda la menor duda. Gracias, te escuchamos Pamela. Ay, te comento, ¿sabés qué? Mamá ya va a ser cinco años que falleció, ¿viste? Y nosotros, este, al principio con mi nene, con mi esposo, bueno, nos quedamos en la casa de ella, allá en Fondati. ¿Podés creer que una noche habrá sido dos y media, tres de la mañana más o menos? ¿Viste cuando vos te vas a sentar, que corres la silla para atrás para sentarte? Sí, sí, sí. Bueno, primero escuchamos eso en el comedor, que se corrió la silla y se volvió a correr como que se sentó alguien. Bueno, no pasó nada. Al ratito, a los diez minutitos, se prendió solo el extractor de la cocina. ¡Uy, Dios! No, ¿sabés? Yo me quedé helada ese día y no dormí, te lo juro. Miedo no, miedo no. Yo digo, bueno, será mi mamá, ¿viste? Y eso fue lo que nos pasó allá en la casa de ella. Pero después, bueno, por el momento todo tranquilo. O sea, tú, en este caso, señales del espíritu de ella. Sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? Esto es lo primero que se me vino a la cabeza. O bueno, está mi mamá en su casa. Claro, claro, claro. Gracias por compartirlo, Pamela, con nosotros. Te mando un beso. No, por favor, Héctor. Sos un genio, te sigo para todos lados, Héctor. Gracias. Y el cielo oyente tuya, ¿eh? Vamos por más. Pamela, te mando un beso. Gracias, igualmente un besito para vos. Chao, un beso grande. Estamos en vivo, 8 de la noche, 19 minutos. Para hablar en vivo conmigo, directo de la pop, 4-535-4204, 4-535-4204, 011, desde el interior del país. Si no, grabás un audio por WhatsApp, 11-27-84-1073. El WhatsApp, paranormal, 11-27-84-1073. Hace unos años, fui a Paraguay a visitar a mis abuelos. Y fuimos a casar con mi abuelo y mi viejo a las 20 horas. Yo escuchaba silbidos detrás de mí. No le di importancia. Seguí caminando. Pero después de unos metros, escuchaba los silbidos cada vez más fuerte y más cerca mío. Le avisé a mi abuelo y me dijo que no mirara hacia atrás, que ya íbamos a volver a casa. Cuando estábamos volviendo, yo miré para atrás por curioso y vi una silueta negra, de un metro de altura. Estaba ahí. Se dio cuenta que lo vi. Y empezó a correr para donde estábamos nosotros. Le empecé a gritar a mi abuelo, algo nos viene corriendo. Mi abuelo lo vio y empezamos a correr hasta que pudimos salir del bosque. Me preguntó, ¿lo viste? Sí, le dije. Y me empezó a correr. Te dije que no mirara para atrás. Desde esa noche no pude dormir una sola noche en esa casa, porque escuchaba muchísimas cosas y veía sombras. Muchas gracias. Mi historia es real. Estamos en vivo. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de la pop. Hola, Mauro. Bienvenido a la Argentina. Iván Cano en la producción. Lautaro Villamor. Rodrigo Blanco, editor. Noel Padrón. Alejandro Persia. Javier Fábrigas. Sebastián Pedrón. Yo me llamo Héctor Rossi. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche en la República Argentina. Quédense con nosotros. Ya volvemos. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 Chili, chili, bom. Sacro de glasas. 8 y 24. Gracias por estar ahí. Ya subimos el posteo a arroba popradio 101.5. A ver si me acompañan un segundito al Instagram de la pop. Arroba popradio 101.5. Ahí está mi foto. Prendete la noche paranormal hasta la cero. A ver, te invito a ir ya mismo a darle un like al posteo en arroba popradio 101.5. Arroba popradio 101.5. Metete ahora en Instagram. Dale un like a la foto. Y te pido, reportate. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿Desde dónde nos estás escuchando? En vivo. Esta noche lluviosa en Buenos Aires. Por lo menos de miércoles. Arroba popradio 101.5. Dale un like a la foto del feed del Instagram de pop. Y comentame desde dónde nos escuchás. Arroba popradio 101.5. Héctor, buenas noches. Desde el interior de Santa Fe. Preparando mates. Ya para escucharte hasta las 12 de la noche. Héctor, Guillermo Entandil. Buenísimo el programa. Buenas noches. Desde Don Peralta Parador estamos. Héctor, soy Romina de Merlo. La mejor programación. Arroba popradio 101.5. Yendo al laburo dice Dani. Ezequiel de Lanús. Te escucho desde las 20 hasta la medianoche. Soy Ayelen. Héctor, en el camión te escucho. Y ahora en el auto. Desde Lima, Perú. Dice Jimmy. Estoy ahora en vivo en arroba popradio 101.5. Dale un like a la foto del Instagram de pop. Comentame desde dónde nos estás escuchando. Arroba popradio 101.5. Héctor, buenas noches. Aquí desde las guardias. Desde el comando 26 de Merlo. Saludos desde Parque Chacabuco para Elena que cumple años. Tiene 11 años. Te escucha todas las noches. Arroba popradio 101.5. Anda mi foto. Dale like. Comentame desde dónde nos estás escuchando en vivo. Ahora dice no sé quién. Saludos desde Benavides. Luis Daniel Pistón. Saludos desde Quilmes. Héctor, Kevin Magalot. Hola Héctor. Escuchándote en el trabajo. Le podés mandar un saludo a Pablo. Se lo mandamos. Arroba popradio 101.5. Payo de Tandil en el auto. Se suman en vivo en Instagram. ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Vas a la foto? ¿Le das un like? ¿Y comentás? Héctor, te estamos escuchando desde dónde. Arroba popradio 101.5. Instagram de la pop. Victoria Levas. Se suma también en vivo. Lula dice saludos desde Pontevedra. Luciana. Saludos a Johnny. Agustín dice genio. Te escucho desde Barracas en el trabajo todos los días. Saludos, buen programa. Arroba popradio 101.5. Seba Castro. Escuchándote desde el auto con mi esposa y mis hijas. Sos crack. S dice desde Colonia, Uruguay. Pía Pipita. Aquí desde La Plata, Héctor. Arroba popradio 101.5. Instagram de la pop. Saludos desde Peleta, dice Elvis. Mariana dice. Te estoy escuchando desde Florencio Varela, Héctor. Emoji de dos manitos. Arroba popradio 101.5. Reportate en el Instagram de la pop. Ángel dice desde San Martín hasta las 12. Héctor, soy Luis de Lafe. Como siempre, fiel a la paranormal viajando en el 86 rumbo al trabajo, donde también te sigo escuchando. En un minuto vuelvo ahora, en vivo, Ángel. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, entro. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, loco. Gracias por esperarnos. ¿De dónde sos? De Villa Lugano. Lugano. Bueno, bienvenido. Queremos escucharte. Bueno, te comento. Esto fue una historia que me pasó hace como 20 años en un trabajo. Trabajo de seguridad. Y mi primera noche me mandan, trabajaba en un hospital y me mandan a unas nexos cerca. Que era una iglesia. Bueno, llego, tomo servicio, normal, como todos los días. De repente escuchaba llantos de una criatura. O sea, lo cual no le daba importancia porque pensaba que se chupaba el ruido de la calle. Entonces seguía con mi tarea. Llegó un momento de recorrer. Llegó un momento de recorrer el servicio. Estaba solo yo. Y en un momento una de las puertas se me mueve solo el picapuertas al yo querer abrirla. Al cual me asusto. Me vuelvo para abajo. Esto era el primer piso. Por escaleras y cientos pasos detrás mío. Sí. Y acelero mi paso y bajo rápido. Se armó mi supervisor que estaba ahí cerca. Diciéndole que se me había metido gente. Me dice que no es que imposible. Esa cerca. Viene y me dice, ¿qué te pasó? Y te conté el ruido de llantos. Me escuchaba que caminábamos. Y bueno, me dice, no, no tengas miedo. Vení. Al subir las escaleras se sentimos los pasos. Sí. Los tacos les traen nuestro. Y él me pone la mano en el techo, me corre hacia un costado y le habla como alta persona. Le dice, apurate, ¿qué estás? Pasá. ¿Qué estás apurado? Y los pasos pasaron delante nuestro. Y se perdieron en la galería. Y después me comenta, me cuenta la historia que ahí era un lugar donde vivían monjas francesas. Y había, se ven estos sacrificios de criaturas y mujeres. Dios. Todo eso lo viviste vos en primera persona. Ángel, querido espíritus en esta iglesia. Te mando un gran abrazo. Buenísimo. Gracias. Gracias. Un abrazo para vos y muy bueno el programa. Gracias. Recomendanos, por favor, a tu gente, tus amigos, ¿eh? Sí, te escucho. Te escucho hace como tres años, cuatro años. Gracias, loco. Un abrazo. Otro. Saludos al grupo. Gracias. Para hablar en vivo y contar tu historia, 4535-4204, 4535-4204. Che, hay que agradecerle a la gente de la radio, a todos, desde el director, Sebastián Pedrón, a Persia, a Fábregas y a todo el equipo, porque ayer en el aire salió un amigo, Carlos, y tiró una frase que dijimos jodiendo. Che, esto es para una promo. La verdad que nos tiró tantas flores el chabón Carlitos que dijimos, esto es para armar una promo. Y en la radio se lo tomaron en serio y armaron esta promo. Mirá, escuchá. Los fenómenos que no tienen explicación. Tienen lugar en la noche paranormal. Héctor Rossi, en la pop. Carlos, estás en vivo. Buenas noches. La clave de tu programa y tu éxito es que te escucha el que no cree para criticar, te escucha el que cree para comprobar lo que él ya sabe, y te escucha el incrédulo para tener miedo. Así que, tenés la fórmula del éxito, te escucha todo el mundo. Gracias, Carlos. La noche paranormal. Historias en primera persona. De lunes a viernes, a las 20. Héctor Rossi. Acá, en la pop. 101.5. La vida al aire. No, querido, son unos fenómenos. ¡Paranormo! Pará, me encantó, me encantó, me encantó. ¡Paranormo! No, 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 se pasaron, querido. Yo lo dije, te digo, la verdad, lo dije jodiendo, no van a armar una promo. Y armaron la promo con Carlito. Te lo voy a pedir de nuevo, Mauro. No, pará porque lo quiero transmitir por Instagram, para que me quede también el Instagram, porque después no me van a creer. Pará, Damos, esto es en vivo, ¿eh? Noche, Paranormal. 4-535-4204, 4-535-4204, para salir al aire en vivo. Héctor Rossi, en la pop. 101.5. Sí, 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 eso soy yo. Pará, que voy a abrir, abro un nuevo vivo en mi Instagram. Volvi, estoy en vivo en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Estamos en vivo en pop. 101.5 en la noche, Paranormal. Te lo repito, subí el volumen. Ayer, en el aire salió Carlos, un oyente, y tiró flores, nos tiró unas buenas flores. La verdad que dijimos, che, esto es para una promo, esto tiene que ser la promo de la noche paranormal. Digo, yo lo tiré al aire, jodiendo, y en la radio Persia Fábregas se lo tomaron en serio y se armó esta promo. Escuchá, escuchá. Los fenómenos que no tienen explicación. Tienen lugar en la noche paranormal. Héctor Rossi, en la pop. Carlos, estás en vivo, buenas noches. La clave de tu programa y tu éxito es que te escucha el que no cree para criticar, te escucha el que cree para comprobar lo que él ya sabe, y te escucha el incrédulo para tener miedo. Así que, tenés la fórmula del éxito, te escucha todo el mundo. Gracias, Carlos. La noche paranormal. Historias en primera persona. De lunes a viernes, a las 20. Héctor Rossi. Acá, en la pop. 101.5. La vida al aire. Oh, bravo. Gracias a Betty Michelli también y a Popochi, que son los locutores de la radio. Che, quedó buenísimo, ¿no, Mauro? Ahora, lo vamos a poner acá. De acá hasta las 12 de la noche va a sonar 40 veces más o menos la promo. No, listo. Bueno, cierro el vídeo de instalar. No, tantas veces no. Gracias, de verdad, la radio. Gracias, de verdad, por ayudarnos y por cumplir todos los caprichos que tenemos para la noche paranormal. Estamos en vivo 8 y 34 y hay mucha gente esperando para hablar en vivo. Escribí vivo. Mándalo al 11 27 84 1073 o grabá tu audio de WhatsApp y mándalo también al mismo número. Envíalo al 11 27 84 1073. Completamos la tanda y seguimos hablando en vivo ya sin interrupciones. Por favor, no se vayan. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la pop 115. Gracias por estar ahí. Ivana está en el directo. Hola, Ivana, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo andas? Muy bien. Buenas noches. ¿De dónde sos? De González Catán. ¿Llueve ya ahí? Estás oignando, sí, estás re feo el día. ¿Viste que estás re...? Te escucho, sí. Yo te escucho también como la otra chica del 2014. Ah, ¿sos oyente fundadora? De las viejas, sí. Oíme, este, y ahora viste que te asomas por la ventana y está todo como muy paranormal. Horrible. Ahí neblina, llueve. Sí, tétrico, tétrico. ¿Es para este programa? Tal cual. ¿Cómo escuchás vos el programa? ¿Tenés algún ritual? ¿No se escuchás mientras cenás, preparás la cena? ¿Qué estás haciendo? Eh, cuando estoy acostada. Ah, ¿y cómo te apagás las luces todo y dejas la radio? Sí. Hasta las doce. ¿No te da miedo? No, no. Para nada, porque ya estoy acostumbrada. Me gusta, me gusta. Bueno, ¿y nos vas a hablar de la mujer de blanco? Sí. A ver. Tal cual. Bueno, eh, mi historia es así. Yo tenía dieciséis años. No sé. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, yo tenía dieciséis años. Me había ido a Mar del Plata. A, bueno, de veraneo. Bueno, volvimos para la casa de mi novio y resulta que esos se van a dormir los padres, mi novio también, y en esa época nosotros, yo dormía en el living, ¿no? En un sofá. Yo boca abajo porque tenía la espalda muy quemada, muy quemada, me ardía. Y viene un señor, se me para, porque yo sentía la respiración en mi oreja. Y yo me doy vuelta pensando que David, que en ese momento era mi novio, me estaba haciendo una broma. Para mi sorpresa, cuando me doy vuelta, veo un hombre de pantalón blanco, llorcito, helado. Me dice, si tenés frío, le traigo una frazada. Y yo le digo, no, gracias. Pero él no hubiera sido, era como que yo estaba hablando sola, y él me hablaba con la mente. A su vez, siento una voz... Perdón, se escuchó una música, ¿eh? ¿Vos estás con un equipo de músico? No, no. Se escuchó un... No, está todo apagado y estoy sola. Me animo a decir que era un tema de los Beatles lo que se escuchó. Por favor. Bueno, te lo juro que se escuchó, ¿eh? Sí, puede pasar esto. Después vamos a buscar esto de la cinta testigo de la grabación, porque se escuchó como una canción, como unos acordes, ¿eh? Pero estoy en otra casa, sí. No, no, te lo digo porque no fue un efecto nuestro, por eso te lo digo. Pero perdón, adelante, adelante, adelante. Bueno, te sigo contando. Sí, por favor. Entonces, cuando siento de la... proveniente de la cocina, una voz de una mujer, dejemos dormir a la chica tranquila, ahí es, ¿no sabes? De repente veo pasar la pared a la mujer de blanco. ¿Cómo era? Era morocha, no se le veía la cara. Era morocha, pero bien largo, y un vestido bien largo, todo blanco. Ay, no, 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 mirá que me acuerdo como si fuese ayer. Bueno, al otro día yo me tenía que ir a trabajar. Y le digo, me voy a dormir. Sí, dejemos dormir a la chica tranquila. Y se fuman, ¿no? Al otro día, cuando viene la mamá de mi novia a despertarme, pegué un grito, imagínate. Y el abuelo confiesa, porque yo les conté, y mi novio me decía, vos estás loca. Y la madre dice, no, yo le creo, dice, porque cuando tu abuelo dormía en ese sofá, le acariciaba en la cara. Esa es mi historia, y fue real. Y te la creo, y te la creo y te agradezco. Y después se mudaron, se mudaron porque eran infernal las cosas que pasaban en esa casa. Viste que las casas conservan memoria, Ivana. Seguramente volveremos a charlar pronto, te mando un beso. Tal cual, y con otra historia. Y con otra historia. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias a ustedes que me acompañan toda la noche. La radio está buenísima. Gracias a vos. Y hasta las doce los escucho. Como tiene que ser. Te mando un beso. Yo también. Chao. Hola Héctor, yo alquilaba una pieza con mi novia. Tenía un buen trabajo, todo iba más que bien. De repente me quedé sin trabajo. Mi novia comenzó a trabajar cuidando personas mayores. Y una de esas noches, antes de dormirme, a solas de madrugada, escuché desde mi pieza que secaban el piso del baño con fuerza, con un secador de goma. Me senté rápidamente en la cama para ir hacia el baño. Fue tan fuerte ver esa imagen, que se vino hacia mí. Se subió al pie de mi cama. Me apretó con un palo que sostenía en la mano derecha. Lo miré fuerte. Solo le pedí a Dios que me protegiera. Que él no me llevara. Yo vi un espíritu inmundo, que se paró a los pies de mi cama. Y tenía un palo. Supe con el tiempo que era una entidad. Que me habían enviado para hacerme daño. Recién en el aire se escuchó un sonido muy extraño. No fui el único, me dice aquí Iván y Mauro. A ver qué dice la gente. Sí, Héctor, confirmo. Sonaron los primeros acordes de Here Comes the Son, de The Beatles. Ah, bueno. Entonces lo escuché mal, ¿eh? Ah, bueno, 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 bueno. Hay que ver si tiene relación. Vamos a buscar la letra. Ahora, busquemos la letra de esa canción. A ver si en español dice algo relacionado a lo paranormal. Porque evidentemente ustedes saben que los fenómenos paranormales interrumpen. Y sobre todo en el espectro radioeléctrico y radiofónico. Ya lo sabemos, ¿no? Lo sabemos de memoria acá. Para hablar en vivo, 4-535-4204. Llámame por teléfono. 0-11-4-535-4204. O grabás un audio por WhatsApp. WhatsApp 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. También podés escribir la palabra vivo al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Elizabeth, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde sos? De San Francisco Solano, Quilmes. Bueno, somos todo oídos. Te escuchamos. Bueno, mira, esto empieza en el 2018. Murió mi mamá. Y el día que murió, mi nena, yo me iba al hospital a visitarla. Estaba en terapia. Y mi nena se levanta y me dice, mamá, murió la tata. Me dice. Y, bueno, llego y me confirmaron que sí, era verdad. Bueno, en el entierro estábamos yo y mi hijo solamente, de 14 años, ¿viste? En el cementerio de Espeleta. Estaba lloviendo, pero muchísimo. Y de repente me doy vuelta así y los sepoltureros me dijeron, mirá tu perro, me dijo. Y le digo, no, no es mi perro. Yo soy de Solano. Le digo, y aparte no tengo perros negros. Y me dice, ah, pero está seco, me dijo. Bueno, cuando nos dimos vuelta no estaba más. Hace poco, el 3, era el aniversario de la muerte de mi mamá este mes y fui con mi hijo también. No encontrábamos la tumba porque hace dos años que yo no iba, porque obviamente no me gusta ir a los cementerios. Bueno, no encontrábamos el nombre. Y voy adelante y pido el número de la sepultura. Vuelvo, la sigo buscando, no la encuentro. Veo a una señora que estaba cortando el pasto en una tumba, ¿viste? Bueno, yo estaba buscando, buscando con mi hijo. Y de repente se me aparece un señor. Y me dice, está buscando a alguien. Sí, le digo, la tumba de mi mamá. Le explico que hace dos años que no venía. Y me dice, mirá, yo estoy siempre por acá, me dijo. Y la verdad que no vi que se haya tocado nada, nada, me dijo. Es más, mirá, me señalaba, ¿viste? Lugares. Y me decía, ahí tengo a mi amigo. Esa es mi pareja. Me señala la mujer. Y me dice, bueno, allá tengo a mi mujer y otras familiares más. Me iba señalando partes del cementerio. Bueno, como no encontraba, me ayudó a buscar la tumba de mi mamá. No la encontraba y le dije, bueno, deje, señor, no se moleste. Me voy adelante y le digo a alguien que me acompañe. Cuando me doy vuelta, ponele, camino, era, no sé, un cuarto de cuadra, ponele, ¿viste? Me doy vuelta y la veo solamente la mujer que estaba cortando el pasto. Y digo, bueno, el señor estará agachado, qué sé yo, no estaba más. No, 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 no lo vi más. Solamente vi a la mujer. Bueno, no me llamó mucho la atención en el momento, ¿viste? Me dice mi hijo, ma, pero yo me fijé bien y no, 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 no estaba más mi hijo. Bueno, voy y le comento a la chica que estaba en la entrada. Le digo, mirá, tengo este problema y me acompaña. Me dice, mirá, a mí me pasó algo similar. Estábamos cerrando el cementerio, cierra a las cuatro y media, me dijo. Y había un señor caminando entre las tumbas. Y lo empiezo a seguir, a llamar, a llamar, a llamar. Y cuando veo que no me contestó, me dijo. Entonces, obviamente dejé que se vaya porque me di cuenta que no era, no era un humano, me dijo. Claro. Y fue y le comentó a los chicos que estaban los sepoltureros y le confirmaron que sí, que era un alma que andaba por ahí. Entre las tumbas. Che, gracias por contarlo y por compartirlo. No, por favor, gracias a vos por escucharme. Un abrazo grande. Igualmente, te felicito por el programa. Gracias, gracias por estar ahí. Chao. 8 y 47. Chao. Ahí viene el sol, dice el tema de los Beatles. Es el que se dice que hace años que estuvo aquí. Ahí viene el sol y yo digo, todo está bien. Las sonrisas volviendo a las caras. Parece que pasaron años desde que estuvo aquí. Ahí viene el sol y digo, todo está bien. Sol, sol, sol. Ahí viene. Siento que el hielo lentamente se derrite. Parece que pasaron años desde que estuvo claro. No sé si para alguien tiene algún sentido, pero esto es lo que se escuchó hace minutos nada más. Hoy hay Historia Central Estreno. Yo les propongo que suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de Prisionero del Horror. En primera persona. Me llamo Dante. Soy de Floresta. Mi familia se dedica hace décadas a proyectos relacionados con la arquitectura y la construcción. No vengo aquí para hacerme el agrandado, pero siempre tuvimos un buen pasar. Explico esto para que comprendan el contexto de mi historia, que pasó en 1984. En aquel entonces yo tenía 24 años y estaba culminando la carrera de Ingeniería Civil. Estos tipos se ve que estudiaban mis movimientos. Los viernes, luego de salir de clases, yo iba con el auto hasta la casa de mi novia. Siempre regresaba los sábados temprano por la mañana a la casa de mis padres. Me acuerdo que era agosto y hacía mucho frío. Estaba con el auto cerca de la Juan B. Justo cuando un coche patrulla me hizo parar. Me bajé del auto. Estaba por darle mis datos al policía aquel. Pero el cana parecía conocerme. Sabía dónde yo vivía. Sabía de mi familia. Me dijo que había sucedido un accidente en mi casa. Que fuéramos en el patrullero urgente. No vayan a pensar que soy un b******o, ¿eh? Estos tipos tenían todo armado. Mi padre había sufrido un pre-infarto meses antes. Lo que me dijo la cana parecía real. Su padre sufrió una descompensación y se cayó por las escaleras del segundo piso. Cuando voy para abrir la puerta del coche salen dos tipos que no estaban vestidos como policía. Me reventaron a golpes. Me amordazaron y me metieron en el baúl. Hubo por lo menos dos cambios de vehículo. Estos delincuentes paraban, me sacaban y volvían a meterme en otro baúl. Finalmente llegamos a un galpón. Y es aquí donde lo espeluznante comenzó a suceder. Yo estaba con los ojos vendados. Bueno, pará, pará, pará. Está ahí, está ahí. Solo un adelanto. Pará, que vamos hasta las doce de la noche. En un rato... ¡Dale, Héctor! ¡Me la dejaste picando! En un ratito la historia completa. Es solo un adelanto. Héctor, dejate... Cada vez más corta. En un momento, la semana que viene, va a decir, solo un adelanto. La historia del día es solo un adelanto. No era más. Ponerte la pila. Pero pará, porque parece que no se... No, pero escúchame. No, pero la... ¡Puedo estirar! Bueno, pero son cuatro horas, chabón. Pero la idea es que sea un adelanto. Y después la escuchás completa. Quedate hasta las doce de la noche. Ya vino Jorge Luis Súctor. En un minuto con nosotros abrimos la hora OVNI. Es un título fácil, rápido. Hora OVNI es como rápido de comprender. Como productor me dice que sí. En un rato, a las nueve, la hora OVNI. Así que ya el WhatsApp va a estar dedicado a esas preguntas y a esos testimonios con extraterrestres. Con vida de otro planeta que nos visita. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ya está abierto el WhatsApp paranormal. Quédense con nosotros. Descomprimimos con una canción y seguimos en vivo. ¡No se vayan! Esta noche escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la POP-101-5. ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Tus historias en el aire Buenas noches, señor Reto Rossi de Historias Paranormales Ya el otra vez dejé una historia mía de... Bueno, yo soy de Merlo, nací en realidad de Catamarca Y bueno, cada tanto, bueno, siempre hago unos viajes Me gusta viajar y hacer ruta, inclusive de noche Yo me quedé en medio de las sierras, ahí en el campo Departamento en Casting, Catamarca Bueno, una noche yo tenía que, ya tarde, media vez Tenía que ir de la ciudad de Catamarca hasta la ciudad que se llama Mana Y a retirar unas cosas ahí, antes de volverme Bueno, ya en la ruta, en el camino, casi vuelco Así que iba medio mal el camino, el viaje ya Bueno, llego al lugar donde tenía que ir Retiro las cosas y salgo Y quería cortar camino por otro lado Salgo y bueno, es un camino de limpio Muy arrenoso Me encajé con el coche en una subida Y quedé patinando con el auto ahí Empecé a irme para atrás, para adelante, para atrás Tratando de... Esa ley no me di cuenta que me estaba arrimando demasiado Al borde de la montaña Y en el momento quedé ahí Y que no podía abrir la puerta de mi lado Porque había una piedra enorme Entonces me bajé como a la casa que yo había ido Era ahí cerquita Volví hasta arriba en la loma Y de ahí pegué el grito para que escucharan abajo Y qué le pasó, me gritan abajo Me quedé con el auto Bueno, ahí vamos a auxiliarlo Bueno, me voy al auto a esperar Viene uno de los chicos que estaba ahí Bueno, vimos la situación Era que teníamos que agarrar el auto de la cola entre varios Y amacarlo para un costado Para correrlo hacia un costado de la ruta Y poder salir libre para atrás Y bueno, estábamos pegando ahí En eso, bueno, el camino bajaba así Doblaba en una pequeña curva Y yo veo que venía una persona caminando para ahí Y pensé que era alguien más que venía del grupo A auxiliar Y no, cuando llegó cerca a mí O sea, era una persona para mí Sale del camino y se baja así para ahí abajo Yo me quedé mirando Y la persona que estaba conmigo ahí le digo ¿Vos viste lo que yo vi? No, yo no vi nada Bueno, yo vi una persona que venía de ahí Que pensé que era tu papá O tu hermano que venía a ayudar No, y ahí a los segundos caen ellos en una moto Los otros que van a ir a ayudar Y ninguno más había venido Así que mirá Era para mí era una persona Inclusive para él que tenía hasta sombrero Pues ya eran, ya estaban Ya bastante oscuritos Ya eran como las 8 de la noche Cerca las 8 Así que mirá Y no, no me animé a volver por ese camino Pudimos dar vuelta al auto Y me volví por donde había venido Que tampoco era muy aconsejable andar de noche Pero bueno Bastante feo Esa es otra de las historias que me pasó Que lo vi solamente yo Como la... Como lo que me pasó cuando era chico Y en Merlo La habitación que vi esa nube Como una luz Como un humo que salía Por la ventana ¿Sabés que a propósito de eso? Nunca me había dado cuenta Yo, yo tengo fotos Visitando mi provincia Que tengo sobre mi cabeza Una cosa blanca así Como una nube Como un humo Que yo pensé que era De efecto de la cámara Nunca había imaginado O pensado Que podía ser Lo mismo que yo vi esa noche Y ahí mi pieza Bueno Espero que les haya gustado La historia Esta es todo real Y bueno Me encanta este programa De casualidad Un día lo... No sé cómo fue Que lo enganché Y bueno La musiquita que le ponen Estétrica Me encanta Bien, bien De terror Así que un saludo Señor Rossi Y otro para su audiencia Me encanta Me encanta Buenas noches Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola, buenas noches Héctor Soy Micael De las barrichas Córdoba Mi historia paranormal Tengo 27 años Y por los 18 Estaba durmiendo Y me empezaron A mover la cama Pero No es que se me movía La cama Me sacudía en la cama Así como si alguien Le agarrara De la punta De la cama Y bueno Me senté Y me seguía moviendo Toda la luz apaga De un salto Prendí la luz Y no había nada Y así que Imagínate Estuve un mes Dormiendo con la luz Prendí el mío Que tenía A las semanas Empecé a escuchar Que me llamaban Por mi nombre De la ventana Una voz de una mujer Nombre Y abrí la ventana Y no había nada Salía afuera Y no había nada Así que Después del tiempo Me enteré que Estaba engolichado Así que Estuve que Una curandera Tracia de iguana Y un par de cosas más Pero fue algo feo Que viví Eso fue mi historia Pero normal Lo escuchamos siempre Viajando a Buenos Aires Así que Le mando un abrazo Deme una más Hola Héctor Acá como siempre En la radio Bueno Sí Mira mi historia Va que mi abuelo Le agarró un ACV Ya estaba en las últimas Pobre Se despertaba Te podía ver Todo Pero bueno Ya no hablaba Él habla Se le había ido Y bueno Pobre La verdad La estaba pasando Allá Estaba en las últimas Ya era un hombre Muy grande Él estuvo más o menos Un mes internado Una semana antes Que él fallezca La mujer de él Que él Mi abuelo era separado Viste Se había conseguido Otra señora Y bueno Él estaba Lo más contento Lo más bien Y bueno La señora esa Terminó falleciendo Una semana Antes de que mi abuelo Termine de irse En el hospital Y la verdad Que fue muy loco Porque nos habíamos Terminado de enterar Que falleció la mujer De él Y a la semana Él se fue también Fue demasiado loco Porque bueno Tampoco te digo Que era una relación Hiper de amor Porque llevaban Cuatro o cinco años juntos Y la verdad Que no se llevaban Muy bien Pero así todo Fue como que dijo Primero me voy yo Y después te vas vos Y fue la verdad Es muy loquísimo Lo que es eso Así que bueno Nada Héctor Nos quedamos acá Hasta las doce Un abrazo Tus historias en el aire Manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 Buenas noches Héctor Grabo este mensaje Por tercera vez Porque ya la primera vez Escuchaba ruidos extraños Te lo grabé en video Pero no lo puedo enviar Algo me prohíbe Y algo me dice Que no te lo tengo Que grabar en video Pero bueno Mi nombre es En Pantera Esta historia transcurre En septiembre Octubre del año pasado Cuando por cuestiones De la vida Me quedo sin trabajo Mi vida da un vuelco Inesperado Y con amigos Empiezo a trabajar En eventos Boliches Restales Y todo lo demás Justo uno de ellos Me invita A presenciar Una sesión Nubanda Donde invocan A Siete Catacumbas Y a los restos De los Pai Y las Mai Y cuando se aparece Siete Catacumbas Le llama mucho la atención De mi presencia Me dice Que yo era una persona Que entendía todo Un portugués cerrado Muy de campo Que lo traducía Tal cual Como si estuviera Hablándote ahora En este momento Y que tenía Un poder Muy distinto Que tenía Tenía cinco Protecciones nórdicas Protecciones oscuras De ahí me invitaron Para dos sesiones más La segunda sesión Fue también lo mismo Encontrarme con el Siete Catacumbas Encontrarme con el resto De los Pai Y que siempre me repetían De que cuida a mi hijo En la última sesión Aparece el de abajo Al que todos dicen Y el séptimo Catacumba Lo deja pasar Porque quería hablar conmigo Al mismísimo señor De las tinieblas Al señor Satán Decía que tenía Que hablar conmigo Porque tenía un don Y un poder De protección Que me habían otorgado Desde muy chico Que eran las cinco Protecciones nórdicas Que no sé cuáles son Y que las tenía que revocar Pero que tenía que cuidar A mi hijo De todos los peligros Febrero 8 de febrero De este año Mi hijo sufre Un accidente Con el ferrocarril Roca Usando un paso A nivel ilegal Se lo lleva puesto Donde no se explica Cómo el tren No lo chupó Sino que lo escupió Sufre Fractura múltiple De tibia y peroné Fractura interna De tibia y peroné Estilpan el vaso Y donde le cocen El cuero cabelludo 56 días en el hospital Y en esos 56 días En pleno verano Yo estando al lado De él de noche Con noches muy frías Era muy raro Porque decía 25 Entre 25 y 28 grados de calorías Muy fría en el hospital De Seiza Y una noche En la noche Número 38 Me acuerdo Salgo a fumar Un cigarrillo a la guardia Cuando subo Me dice mi hijo Pam ¿Viste al hombre de negro? No, no lo vi Vino y me preguntó Si estaba bien Si había Que había aprendido De esto Y si tu padre Aprendió la lección Tiempo más tarde Me enteró que después Ese hombre de negro Era la parca Que venía a darme Una lección Mandado por el de abajo Por el mismísimo Satanás Dicen que Los pais Dicen que El séptimo catacumba El séptimo catacumba Dice que tengo Los cinco poderes nórdicos Pero que tengo que tener Un equilibrio de gente Tengo que tener Una bruja buena Y una bruja mala Para que me equilibren todo Y recordar Esas conversaciones pasadas Que siempre recordaba Con cruces nórdicas Y dragones Esa es la historia La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 Lleva querubín jabón líquido Para lavar ropa De 900 mil litros Al precio de 800 Querubín te da 100 mil litros gratis Para que laves más Pagando menos Usalo con suavizante Querubín Premium Para que tu ropa Quede más suave y perfumada Grupo Queruclor Radio Pop Punto FM Radio Pop Punto FM Escuchanos en vivo Todo el tiempo La pop online La pop online La vida al aire Acción Energy presenta El mega espectáculo De comedia de Agustín Soy Radar Y estarán llega Luna Park Magia del más alto nivel Comedia graciosísima Música exquisita El 26 de agosto En el estadio Luna Park Entradas en ticketportal.com.ar Y en punto rada.soy Produce 300 Los viernes abrimos las puertas De una escuela Donde aprender Es un placer Escuela de sexo Los viernes a la medianoche Escucha a Celeste González Acá En la pop 101.5 La vida al aire Cabanag La calidad de Chacolchón Cabanag Colchones y Somiers Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosil Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 9 de la noche 9 minutos En la república Argentina Estamos en vivo En pop 101.5 Para abrir una hora Relacionada A los fenómenos Paranormales A los fenómenos Sobrenaturales Pero también Al extraño Misterioso Y Realmente Más allá que Hay miles Cientos de casos Sigue siendo Uno de los temas Que tiene Mucho Testamento El que para mí Es un rompecabezas A que le faltan Muchas piezas De todos estos temas De los que hablamos acá No sé Este Espirituales Místicos Terroríficos El fenómeno OVNI Es Súper atrepante Súper interesante Pero no sé Si él Coincide En esta sensación De tener Un gran rompecabezas Que tiene miles De piezas Pero a las que Le faltan Un montón Intentaremos Empezar A poner Esas piezas Con él Cada noche De miércoles Y le vamos A dedicar Esta hora Hasta las 10 De la noche La hora OVNI Con Jorge Luis Zuckdorf Que está en vivo Con nosotros Hola Jorge ¿Cómo te va? Buenas noches Héctor Buenas noches a todos Sí, definitivamente Compartís este criterio Comparto el criterio Y así también comparto Que hay algo Que es interesante Que existen Las piezas Hay que ordenarlas Pero las piezas Existen Y muchas sabemos Que son reales Otras suponemos Claro Vos sos Productor de televisión Sos dramaturgo Periodista Y ya Un tiempo Esta parte Generador De este contenido Como columnista De programas Invitado Como especialista Tenés tu podcast La Huella OVNI De paso te invito A decir las redes Para que ya te empiecen A buscar los que no te conocen todavía Dale Me encuentran En Instagram Soy Arroba Jorge Luis S Oficial En Twitter Arroba Jorge Luis S Guión bajo 77 Tengo este podcast Que se llama La Huella OVNI Que lo empezamos juntos Ya hace Casi dos años Dos años casi Que es un espacio Que es un espacio Donde yo Recibo preguntas Y respondo preguntas Está en Spotify En Spreaker En cualquier Reproductor de podcast Nunca supe como se llama Protafora de podcast Está Ponen La Huella OVNI Lo encuentran Y después tengo mi canal De YouTube Que es mi nombre Jorge Luis Zuckdorf Que es un espacio Que está creciendo Re despacito Pero yo estoy sumamente Orgulloso Que todo el material Yo digo las joyitas Que yo tenía guardadas Y que nunca había podido Ponerlas Estoy poniendo ahí Tengo entrevistas Con diferentes expertos De todo el mundo Son cosas para sentarse Y escuchar Con las cosas Que yo fui Cultivándome En estos temas Vamos a abrir Porque queremos que sea Una mesa de trabajo En la que vos Que estás del otro lado Sos parte Seas parte No lo dudes En mandar tu testimonio Tu pregunta Tu aporte Mirá Testimonio Por el fenómeno OVNI Cerca de tu vida Lo que vos viviste Un avistamiento Una abducción Una visita en la noche Ese testimonio vale Pero también una pregunta De alguna duda Que tengas al respecto O un aporte Jorge, Héctor ¿Por qué no hablan De tal cosa? O no se olviden De tal otra Todo eso De dos maneras En un audio Por WhatsApp Al 11 27 84 1073 El WhatsApp paranormal Ya está abierto 11 27 84 1073 Pero también en vivo Llamando por teléfono Al 4 535 4204 Ya podés empezar a llamar 011 4 535 42 04 Tu llamada Lo único que le voy a pedir A los que salgan en vivo A las personas que salgan en vivo Concreto Testimonio Pregunta o aporte Hay un feedback Unida y vuelta con Jorge Y seguimos Le damos el lugar a otro A otra persona 4 535 42 04 Fenómeno OVNI en vivo 11 27 84 1073 Yo te invito a romper el hielo Con lo último Que tiene que ver con Tijuana Y estos avistamientos Que también tienen mucho video ¿No? Ese material Es impresionante Semana pasada En Tijuana Empiezan a grabar Unas luces Que se ven De hecho De forma triangular En diferentes lados De la ciudad El tema es que también Se vieron en San Diego Las mismas luces Del otro lado De la frontera O sea Había mucha gente Que decía No son drones O son bengalas Que era extraño Por el movimiento Que tenían Pero si se ven De dos lugares Tan opuestos Y ahí es donde Empieza a llamar la atención Porque eso realmente Estaba muy alto Si se veía De todos lados Y tenía una formación Extraña y particular Lo loco es que Tijuana San Diego Toda esta región Que es sur de Estados Unidos Norte de México Es uno de los lugares Donde más avistamientos Hay en este momento Y cuando hablamos De los avistamientos Que están ocurriendo ahí Estamos hablando De los avistamientos Más importantes Del mundo En los últimos años ¿Por qué digo esto? Porque muy cerquita De ahí En el océano pacífico En un triángulo Que se formaría Con Tijuana y San Diego Es la región Donde los barcos De la Marina Norteamericana De la Armada Norteamericana Empezaron a grabar Objetos En los últimos 14, 15 años Esta es la región Donde aparecen La gran mayoría Obviamente No todos De los objetos Que están filtrando Y que está generando El debate Que se dio Primero en el Pentágono Después en el Senado De Estados Unidos Y que hoy Está generando Que el Senado El Congreso De los Estados Unidos Tenga Un interés Y un presupuesto Para investigar El fenómeno OVNI Que el Pentágono Plantee Y haya planteado Un presupuesto Público Porque ya lo tenía Secreto Lo contaron en ese momento Para investigar El fenómeno OVNI Y hace semana y media Dos semanas La NASA también Confirmó Que iba a tener Un presupuesto Para investigar Que eran estos OVNIs Que estaban volando O sea De golpe Vamos a suponer Que siempre se hizo Pero públicamente Hay un montón De instituciones Diciendo Vamos a investigar Justamente eso Y en medio De todo eso Nos aparecen Este objeto O estos objetos En esa misma región Todavía no hay Una explicación Formal Tal vez Justo sea casualidad Y en este caso Puedan decir Bueno Se trataba de Tal fenómeno Que es explicable Que siempre hay que recordar Que más del 95% De los avistamientos Tienen una explicación Bien Claro Es un dato importante Un porcentaje alto Es un porcentaje alto Pero también deja Un porcentaje de casos Que no sabemos Que son O sea Ahí está la falta De piezas Del rompecabezas Confirmar Que el 95% Tiene explicación En realidad Lo que hace Es confirmar Que hay objetos Volando sobre nuestras cabezas Que no sabemos Que son Hicimos mucha referencia Durante la pandemia Que todavía no terminó Dicho sea de paso De volver a mirar al cielo Estábamos aburridos Tristes Encerrados En casa En todo el mundo Creo que Fue la primera vez En la época moderna En la que el mundo Estuvo encerrado Por decirlo de alguna manera Exagerada Todo el mundo Estuvo guardado Un tiempo Y en ese tiempo Todo el mundo Tuvo la posibilidad De entretenerse O de distraerse Mirando para arriba El cielo Lo que no hacíamos Habitualmente Antes de la pandemia Y por eso Tal vez Fuimos testigos De un montón De eventos Que estaban ocurriendo Y ahora nos da la sensación De que pasaron muchos En poco tiempo ¿No? ¿Coincidís con esto también? El tiempo En explicar fenómenos Gente A ver Me pasa Cada vez menos Pero cada vez Que se lanzaban Satélites De Starlink La empresa Elon Musk Para hacer Internet satelital Tenía una catarata De mensajes De una invasión OVNI Nos están atacando Nos invaden Encima vienen Ordenaditos Uno atrás del otro Que está bien Porque nunca vimos Una cosa así En el cielo Si vos no sabés Qué es Y realmente Algo que está ordenado Está entrando A la atmósfera Claro, claro O saliendo Que en este caso Pero bueno Es imposible Entender la diferencia Estamos mirando Cuando miramos Hay un montón De errores Por eso yo Desde mi podcast Sobre todo Machaco mucho Al que le interese Este tema Capacítese Entienda Conozca la diferencia Entienda Qué son los satélites Cómo se ven Cuándo se ven Qué son las estrellas O sea que parece una tontería Pero a veces Las estrellas Terminan confundiéndose Con OVNIs Incluso los aviones Aprendan Investiguen Busquen Hay cientos de programas Para descartar satélites Para descartar Tráfico aéreo Para descartar Planetas Y para empezar A conocer Porque cuanto más Descartes Más fuerte Y más interesante Va a ser cuando algo No puedas descartar Me pasa algo No sé si les pasa a ustedes A vos que nos estás escuchando Te vuelvo a invitar En un audio de Whatsapp 11-27-84-1073 A responder esta pregunta Que les hago Se la voy a hacer a Jorge Y a vos que nos escuchás 11-27-84-1073 O en vivo En el 4-5-3-5-4-2-0-4 0-0-11-4-5-5-3-5-4-2-0-4 Escucho muy seguido Testimonios U opiniones De la gente Que habla Del fenómeno ovni Como si fuese Una cuestión De fe ¿No? Como Creo en los ovnis La pregunta Que te hago a vos Jorge Y que te hago a vos Que nos estás escuchando Es ¿Se trata De una cuestión De fe? Digo El fenómeno Ovni Como mejor dicho El fenómeno extraterrestre ¿No? O la posibilidad De vida extraterrestre Para que sea más específica La pregunta ¿Tiene que ver Con la fe? ¿Tiene que ver Con creer En que existe? ¿O es Definitivamente Algo Comprobable Algo tangible Que quizás Todavía no llegamos A esa etapa ¿No? Porque Lo que decíamos Al principio Hay testimonios Hay algunas Pruebas Que quizás No terminan De encajar Pero que tampoco Tienen explicación Pero digo ¿Es algo Que tiene que ver Con la fe O Con la paciencia De esperar Que se termine De comprobar Que se dejen ver Que nos vengan A visitar ¿Cómo te resuena vos? Es Es una pregunta Hiper compleja Y súper interesante Y me pasa todo el tiempo Yo creo que Hay una parte Que tiene De fe Hay una parte Que tiene De razón Científica Y una parte Que tiene De memoria Genética Nuestra Perdona Y antes que sigas ¿Por qué lo llevo Al lugar de la fe? Porque vos sabés Que la fe No se puede discutir No se puede discutir O sea El que cree O no cree Y se queda solo En eso Va a quedar en eso Y no se va a mover De ese lugar Pero lo otro Ya Nos invita A deconstruirnos Por ejemplo Es que a mi Es que a mi me pasa Muchas personas Que ven En los extraterrestres Ahora Algo Parecen decir que sí Públicos Que están En relatos De todas las religiones Como no sé Las vimanas Que son Que son Estas naves voladoras De los hindúes O sea Están en todos lados Y esas cosas Que están Desde el principio Claramente No son tecnología Secreta Menos nuestra Porque no volábamos En ese momento Entonces Ahí empezamos A decir Bueno No son extraterrestres Yo no digo Que no son extraterrestres Porque no tengo elementos Pueden ser extraterrestres Claramente Pueden ser extraterrestres Si nosotros Vamos a A la lógica Si la vida Se dio en este planeta Se puede haber dado En cientos de planetas Y se puede haber dado De miles de maneras Distintas Acá El primer problema Es entender Que es la vida Cuando buscamos vida Tenemos que empezar Primero que nada Tratando de definir Qué es la vida Claro Porque no es tan fácil Definir qué es la vida Varios científicos A mí me explicaban Que Sobre todo Desde la exobiología Plantean Que cuando buscan vida Buscan elementos Que puedan transmitir Su ADN A un nuevo elemento Ejemplo Una piedra no lo hace Claro Entonces una piedra No tiene vida Claro Pero ese es un tipo de vida Que nosotros podemos buscar En la ciencia ficción En los investigadores En los desarrollos científicos Que existen Podemos hablar De miles de vidas Distintas O sea Si nos corremos De la vida Del carbono Tal vez Ni exista El ADN Tal vez Podamos hablar De algo mucho más Espiritual De hecho Hay cientos de teorías Que en realidad Hablan de que los ángeles También son extraterrestres De hecho Los dioses Por definición Y a mí me encanta decir esto Son extraterrestres Todos los dioses Son extraterrestres Están fuera del planeta Si están fuera del planeta Son extraterrestres Claro Vienen de afuera Y vienen de afuera O sea Por ahí no son interplanetarios Porque por ahí estamos hablando Que a eso es a lo que iba De otra dimensión Físicamente las dimensiones existen Ahora Que se yo Nosotros acá estamos divididos Por la pandemia Por Por una especie de biombo Transparente Claro Entonces yo te podría decir Que vos estás en una dimensión Y yo estoy en otra Si esto Que no es transparente Fuese una pared Mi única dimensión Es la que veo acá Claro Y de golpe No sé Se hizo un agujero Y te veo Y digo Me está visitando un extraterrestre Un extra Mi dimensión Claro Eso podría ser otra dimensión Claro También pueden ser Civilizaciones antiguas Que por algún motivo Se hayan ido O estén viviendo En lugares No sé En las profundidades Del océano Que no conocemos Y que de golpe salgan Y veamos esos elementos También puede ser No tenemos pruebas De lo que estoy diciendo Por supuesto que no Pero en realidad La vida tiene tantos millones De años en el planeta Y nosotros fuimos Tan rápidos En nuestra evolución Que puede haber Habido otras vidas Inteligentes Anteriores Que hayan evolucionado Y después está Mi preferida Y si son viajeros Del tiempo Si son de este mismo lugar De un tiempo distinto Si en algún momento Descubrieron Cómo hacer la máquina Del tiempo Y simplemente nos vienen A visitar Pará Déjalo ahí Estamos en vivo Están llegando muchos mensajes Vamos a hacer una tanda Volvemos Y empezamos a escucharte 11 27 84 1073 Tu audio de whatsapp Si viviste una experiencia Con algún fenómeno ovni Una luz en la ruta En el campo Mucha gente nos está escuchando En el interior del país 11 27 84 1073 Recibimos tu audio Y en vivo Hablamos con vos 4535 4 535 42 04 4535 4204 Ya venimos Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 9 y 29 Hora ovni En la noche paranormal Con Jorge Luis Zuckdorf 11 27 84 1073 Paranormal 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 Bueno En un lugar No te puedo decir Ahí Pero por razones Obvio Pero bueno Y estaba haciendo La última vuelta De recorrida Y vamos Caminando Y volvía Para el puesto Donde terminábamos La recorrida Y ahí estaba Mi compañero Y era La madrugada Pero Estaba oscuro todavía Bueno Y miré hacia arriba Y observé Dos luces O sea Como si fueran Dos estrellas Y como iban Adelante mío Lo llamo a mi compañero Y le pregunto Eso está Están haciendo ruido Son aviones Y le pregunto No me dice Se mueven Pero no se escucha Ningún ruido Bueno Entonces me adelanté Un poco más Y cuando estaba Más o menos En un lugar Abierto No había árboles Nada Le hice seña Con la linterna Tiene una linterna Grande No estaban tan altos Le hice una seña Con la linterna Y instantáneamente Apagaron las luces Iban para el lado Río de la Plata En dirección Río de la Plata Y instantáneamente Apagaron las luces Y fue un avistamiento Digamos La madrugada Que yo no creí Pero Me sospeché Que podía haber sido eso Iban casi juntos Instantáneamente Apagaron las luces Bueno Una Especie de comunicación ¿No? Lumínica Tratar de hacer Alguna conexión Si Hay mucho detalle Es interesante El tema del sonido A veces el sonido Es relativo a la altura Y a la distancia Que a veces es difícil De calcular Pero Hay una constante En el no sonido De estos objetos De hecho Parte de lo que hablan Siguiendo con el tema De los pilotos De Estados Unidos Hablan que estos objetos Pasaban la velocidad Del sonido Claro Sin romper la barrera Del sonido O sea, sin hacer el ruido Que nos ocurre Cuando nosotros rompemos La barrera del sonido Es un marcador Es Es siempre que si algo No tiene sonido Es Es un ovni No, para nada Pero Es un punto Y después esto De que se prenden Y se apagan luces De ¿Es comunicación? Es una pregunta Que yo no la podría responder 11 27 84 1073 Uno más, dale Hola Héctor Soy Adri de los Polvorines Pregúntale a Jorge ¿Qué relación hay Entre los ovnis Y los portales interdimensionales? Bueno, justo estabas hablando De eso hace un ratito ¿No? Es muy interesante A ver La relación que hay Entre los ovnis Y los portales interdimensionales Es Cuando nosotros Nos vemos en el universo Estamos tan lejos De todo Que Nosotros para llegar Al planeta Que podría llegar Tener vida Más cercano Estaríamos tardando Unos 10.000 años De ida Y unos 10.000 años De vuelta Entonces ¿Qué pasa? Si nosotros pensamos Que Para ir a la velocidad De la luz Tenemos Planetas A 100 En 200 años Luz Que esto significa No No es una medida De tiempo Cuando uno dice Está a 100 años Luz Ese lugar Está a 100 años Viajando constantemente A la velocidad De la luz Que hasta donde sabemos Es la máxima velocidad Que podríamos aspirar Pero ¿Qué pasa? Hay portales Que en realidad En estas Se llaman Agujeros de gusano En donde Por algunas cuestiones Físicas Y demás Que se las podremos Preguntar a un físico No a mí Entrar por uno De estos portales Y salir por Por la otra punta Comprimiría Las distancias Y por ahí Se podrían pasar Acortar 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 las distancias O sea Y llegar a hacer distancias En muy poca velocidad Lo mismo ocurre O podría llegar a ocurrir Hablando teóricamente Para pasar de Una dimensión A otra Es esto justo Que hablábamos De la mampara O sea Si tiene un agujero Sería un portal Por ese lugar Donde está el agujero Yo podría pasar la mano Y llegar A donde está Héctor Y por cualquier otro lado Me chocaría con la mampara Claro Hay un amigo Manuel en Olavarría Está en el directo De Popo Hola Manuel ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Todo bien? Bien querido Gracias por escucharnos ¿Cuál es tu pregunta O tu aporte? No Era una historia Que me contó Mi viejo Hace unos cuantos años Atrás Él venía por la ruta Viajando A unos pocos kilómetros Acá de nuestra ciudad Y atrás de él Venía otro auto También de acá De Olavarría De un conocido Y dice que De repente Los cruzó una luz A una velocidad Sorprendente Y a una altura De un metro De altura Eso es lo que me contó Mi viejo Y después Me pasó otra historia A mí Que estábamos pescando Con unos amigos Que veíamos Una luz roja ¿Viste? Como las de las antenas Bueno La veíamos En un punto En el horizonte Muy lejos A lo primero No le dimos pelota Porque dijimos Bueno Es una antena Y después Al rato La vimos Que se había cambiado Posición Dijimos Bueno Puede ser Un avión Algún satélite Algo Y después Empezó a ser Como Círculos raros Y hasta que Desapareció Esas son Las historias De AUNIS Dios Todo en Olavarría Todo lo que contás En Olavarría La historia mía Fue No Cerca de Tres arroyos Tres arroyos Bueno No sé si Jorge Querés aportar algo Pero yo lo que me gustaría Con lo que me gustaría Intervenir Manuel Es A ver que dice Jorge Con La cantidad De estas Situaciones O avistamientos Que se dan En pleno campo Uno puede decir Tiene que ver Con que no hay edificios Que te entorpezcan La visibilidad del cielo Pero Me da la impresión De que hay muchas historias Que tienen que ver Con rutas Con carreteras Incluso Casos de abducciones Que se dieron así Hola Manuel ¿Cómo estás? Hola Bien Bien Hay un montón Muchísimos casos De luces Que siguen autos De luces Que acompañan autos Al costado Y bueno Tenemos como Como caso Muy fuerte El caso Del rally Del 77 Donde directamente El auto De golpe Aparece 70 kilómetros Adelante Tenés Tenés muchos casos En los campos Tenés muchos casos De nidos De marcas En los campos De hecho Hay varios casos En toda la zona De Tres Arroyos Incluso hay un par De casos De abducciones Súper interesantes Donde ocurren Muchos fenómenos La pregunta es ¿Ocurren por qué En el campo? ¿Por qué hay menos Contaminación lumínica? ¿O por qué hay más actividad? Yo esta pregunta La respondí Cuando me di cuenta Que Ciudad de México Una de las ciudades Más pobladas Del planeta Es uno de los lugares Con mayor actividad Entonces No tiene que ver Con la luz O la falta de luz Pero hay lugares Que tienen más interacción Que otros A veces es mirar Que yo esto Insisto mucho Muchas veces Donde más se ve Donde la gente más mira Pero hay lugares Donde aparecen Pruebas físicas Marcas en lugares Que allí cambia la cosa Gracias Manuel Querido Un abrazo De nada Gracias Hasta luego Gracias 4-535-4204 Para salir al aire En vivo O en el Whatsapp En un audio 11-27-84-1073 Hola Soy Héctor de Quilmes Quería preguntarle A Jorge Si podrían hablar Sobre El caso Varginia O sea El famoso Roswell De Brasil El caso Varginia ¿Podrían Charlar O comentar Algo De ese caso? Gracias querido Jorge Caso Varginia Es uno de los casos Más interesantes Que me ha tocado Visitar Estuviste ahí Estuve en Varginia Estuve con las protagonistas Estuve investigando Voy a chequear Una sola cosa Que tengo un detalle Que tengo una duda Que Para no decir las cosas mal Es Si Fue en 1996 No me acordaba El año Tenía esa duda Hacía 96 97 El caso Varginia Es el siguiente Lo voy a tratar de contar Muy rápido Pero es un caso Impresionante Tres chicas Estaban volviendo A la casa Y para cortar Distancia En vez de seguir Por una calle Se meten por un terreno Valdío Que entraba Por una parte De la manzana Y salía A dos cuadras De la casa De ella Cuando de repente En este Terreno Se encuentran Empiezan a sentir Olor a sufre Y miran Y ellas ven Algo Y salen corriendo Muy asustadas Llegan a la casa Y dicen Vimos al demonio Y entonces Empiezan a contar Que lo que vieron En ese terreno Era una especie De ser gris Muy pálido Con una especie De cornamenta Unas protuberancias En la cabeza Ojos muy grandes Saltones Y estaban muy asustadas Y la gente Los vecinos La familia Se empiezan a asustar Y todos salen A buscar este ser Van ese terreno No lo encuentran Empiezan a buscar En los alrededores A ver que estaba ocurriendo Y de golpe Se encuentran Con camiones militares En las calles Virginia está en el estado De Minas Gerais Es una zona hermosa De Brasil Con mucho verde Muchas colinas Y la ciudad Al lado de Virginia Se llama Tres Corazones Ahí hay una base militar Como punto anecdótico Es donde nació Pelé Y de ahí venían Esos camiones Que empezaron a recorrer Todas las calles De la ciudad Nadie sabía Que estaban haciendo Aunque todos Se imaginaban Que también Estaban buscando A este Este ser Bueno La cuestión Es que Entre los vecinos Empiezan a contar Que estos camiones Habrían atrapado A dos de estos seres Y se los habían llevado En los camiones En ese momento Uno de los soldados Muy joven Veintipico de años Que era parte De inteligencia Del escuadrón Estaba volviendo A su casa Él vivía En Virginia Y lo que contaron Después los testigos Es que se cruzó Con uno de estos seres Paró el auto Salió corriendo Y lo atrapó Con las manos Lo agarró Lo subió al auto Y lo llevó Hasta la base Cuando llegó A su casa Empezó a sentirse mal Cada vez Empezó a sentir peor Y lo tuvieron Que internar Y unos días Después se murió Yo cuando Viajé a Virginia Estuve con testigos Que primero Lo primero Que contaron Es que había Que unos días Antes Vieron un objeto Volador Dando vueltas Alrededor de la ciudad Lo segundo Que La segunda persona Que me entrevisté Fue con el médico Que atendió A este militar Y él me contó Que fue Un caso único En toda su carrera De medicina Y que De golpe Esta persona Empezó a perder Todo su sistema inmune Y le desapareció Muy rápido Todo el sistema inmune Y que mientras Se moría Y agonizaba Lo único que decía Es que él había Agarrado a este ser Con sus manos Dios mío Con el tiempo Se empezó a generar Un debate grande Porque Primero el debate Era si era un demonio Si era un extraterrestre Claro ¿Qué era el ser? No era la primera pregunta Los ufólogos Empezaron a debatir Algunos empezaron A contradecirse Los que decían Al principio Que eran extraterrestres Después negaron todo Los que fueron a investigar Empezaron a encontrar Muchos datos extraños Como por ejemplo En el zoológico De Virginia También habían muerto Muchos animales De la misma manera Que el soldado Y nadie supo jamás Que era lo que había ocurrido Pero los ufólogos Se encontraron de golpe Con un dato concreto Estas cosas Que son interesantes En estos rompecabezas De los que estamos hablando Y es que los camiones Si habían estado en Virginia Entonces pidieron Una explicación Claro Y la explicación oficial Que terminó dando Cuando el ejército Fue que habían ido A comprar neumáticos Un domingo A las 3 de la tarde Saquen las conclusiones Ustedes Dicen Que estos 3 seres Fueron atrapados Y se los llevaron A una base Militar En San José de Ocampo En el estado De San Pablo Donde muchos De los De lo que dicen Los investigadores Brasileños Es un lugar Donde han terminado Muchos de los objetos Que han caído O de las investigaciones Que se han hecho En Brasil Y ahí se pierde La historia Pero bueno Yo estuve ahí La memoria del lugar Es muy fuerte En base A esta historia Y lo más interesante Es que Si hoy Alguien tiene la posibilidad De ir a Virginia Se va a encontrar Una ciudad Volcada a los extraterrestres Hay un turismo Hay ovni real La estatua principal De la plaza Es un extraterrestre Claro Las paradas De los colectivos Son platillos voladores Es buenísimo Este El El consejo deliberante Es un platillo volador Es una locura Googleen y compártan Si quieren el numeral De 2024 Pop Radio Estamos en vivo A las 9 de la noche Con 43 minutos Hay más historias Hay más preguntas Hay más testimonios Tengo dos disparadores Y hacemos la tanda Y seguimos charlando Está Diego En el directo Para que lo saluda Diego Diego ¿Estás ahí? ¿Cómo andas Héctor? Acá estamos De Valencia de Encina Vamos querido ¿Me das un minuto? Que quiero hacer una tanda Y volvemos con vos Dale Hacelo cortito Bueno Hacelo ahora ¿Qué nos querés contar? Escúchame Año 2000 Aguas Verdes De camping Estábamos mirando el cielo Te hablo agitado Porque estaba caminando ¿Y cómo es? Y de golpe Empiezo a hablar con mi pareja Viste Me hablaba de los satélites Que yo digo Mirá Esa estrella que se ve Ahí ves que se mueve Es un satélite Y lo loco de esto fue Se hizo como una estrella fugaz Pero al revés Para arriba Yo para mí Esa fue una nave Que se fue Te explico, ¿no? Sí, sí, sí Que se fue Claro Y se fue para arriba En vez de caer ¿Viste como que una estrella fugaz? Sí Lo hizo al revés A ver qué dice acá El especialista Jorge ¿Cómo estás, Diego? ¿Estaba quieto O siempre lo vieron en movimiento? Se movía como viste Los satélites Cuando ves En el campo Sí Bueno, y de golpe Se quedó quieto Y se fue para arriba Y fue como una estela Estoy pensando No es la zona Ni la región Para tratar de descartar cosas Pero ¿Podría haberse tratado De un cohete Entrando en la atmósfera? No Porque ¿Viste las estrellas fugazes Cuando pedí La famosa 3 de feo? Sí Cuando cae Bueno, de la misma forma Como cuando cae Y viste una estrella Así Que se va desvaneciendo Bueno, esto lo hizo al revés Eso fue para arriba Y es que nos quedó la duda Al haber visto Es raro Yo hace muy poquito Estaba en un campo En San Andrés de Giles Y me pasó algo Muy similar a lo tuyo Estábamos viendo satéricas Que justamente Yo explicaba Dónde empezaba El cono de sombra Porque todos decían En un punto desaparecen Le digo No desaparecen Entran en el cono de sombra Y se dejan de ver Y hubo un objeto Que se movió De una manera bastante extraña En ese sentido Depende El movimiento que tenga Es donde puede empezar A tener o no Explicaciones Que tienen que ver Con algunas cosas Como por ejemplo La diferencia de temperatura Que hace Que la atmósfera Genere movimientos extraños Puede tener que ver Con este cono de sombra Pero realmente Yo en principio Yo en principio Te diría que es bastante Bastante raro Lo que estás contando Sí Y esta fue una zona No sé si conoces La lucera del mar Sí, sí, sí Esa zona Mirá Diego, gracias querido Te mandamos un abrazo Gracias a ustedes Saludos a todos Gracias por acompañarnos Hora OVNI Le quedan los últimos minutos A la hora OVNI Y retomamos las historias De fantasmas Pero les dejo una pregunta Antes de la tanda Y la respondemos a la vuelta ¿Cómo se imaginan ustedes Que son los extraterrestres De existir? ¿Cómo se imaginan ustedes que son? Porque pensaba un poco Escuchando el relato de Jorge Sobre el caso Varginia Y si los extraterrestres no son Como lo muestra el cine Grandes, altos Y si son pequeños Pero poderosos Si son pequeños y débiles Físicamente hablando Pero tienen algún En ser haya sido un extraterrestre Donde al contacto con ellos Morimos nosotros Porque nuestra biología No resiste La de ellos ¿Cómo se imaginan ustedes Que son los extraterrestres? Más parecidos a Los monstruos de hombres de negro O De lo simpático de té Porque No es menor el dato Nosotros vivimos con un Con una imagen Con un arquetipo Del extraterrestre Que nos dio el cine En general ¿No? Pero y si Son débiles Y no No vienen a hacernos daño ¿Cómo se imaginan ustedes? O si son iguales a nosotros Iguales ¿Cómo te imaginas Vos Que son los extraterrestres? 11-27-84-1-0-7-3 En un audio A la vuelta de la tanda Te escuchamos 11-27-84-1-0-7-3 Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101-5 9-49-2-0-7-3 Le pregunté a Jorge Recién en la tanda Temas musicales Relacionados al fenómeno OVNI ¿Cuáles me decías? Hay un montón Este Ahora está Lo último que tengo acá Es Millón de Años Luz De Soda Estéreo Sí Vuelta por el Universo De Cerá Buena Vuelta por el Universo Esa Esa tiene que estar Vuelta por el Universo Si lo tenés Lo usamos para cerrar Porque Hay que ponerle Una pincelada de música Ayer decía A ver si compartís Como productor Esto del producto A ver La noche paranormal No tiene música Porque en general Lo importante son las historias Pero viste Cuando vas a comprarte Una fragancia A la perfumería Cuando oles Dos o tres fragancias ¿Qué te ofrecen Para oler Para que puedas Seguir disfrutando Las próximas Ahí te dan un poco de café Claro Tomás el café Oles el café Y podés seguir disfrutando Las próximas fragancias Para mí la música Es el café Acá Sí Y aparte de eso Que coincido totalmente Le tenés que sumar otra cosa A ver Las sensaciones De terror De misterio Las tenemos muy asociadas A la música Imagínate una película De terror sin música Claro Bueno Vos estás hablando Y escuchás lo que tenés de fondo Claro Tal cual Tal cual Somos música también Me parece una gran idea Eso del café Para separar Para volver a disfrutar Las historias Totalmente Serían las fragancias En la radio Bueno Lo dice Zuchtof Que es productor de televisión De radio De todo La tiene clara ¿Cómo se imaginan Los extraterrestres? ¿Te animás vos A responder? Pero Podrías responderme Olvidándote De todo lo que sabes Voy a intentar Porque me hiciste Ya venía por el otro lado Te voy a decir Que hablé con un montón De biólogos Y evolucionistas No quiero eso No quiero eso Bueno No me respondas ahora Está Leo en vivo Leo estás ahí Hola Leo ¿Cómo anda Héctor? Yo soy Héctor ¿Qué hace Leo? ¿Todo bien? Bien, bien Gracias Bueno Te escuchamos Con respecto A las naves espaciales Las cosas Había un periodista Llamado Américo Barrios Que en una oportunidad Siempre contaba Estas historias extrañas ¿No? Pero que ocurrían Que un avión De la Fuerza Aérea Norteamericana En un vuelo normal Este Llama a la base Diciendo que era Escoltado por una nave Desconocida De De Metalizadas Vamos a decir De color Este Tipo cero inoxidable O de aluminio Todo bien De repente Se le escucha decir La palabra Anotala esta Spendrick ¿Cómo? Desaparece Spendrick S T E N B L E K Spendrick Si Spendrick Y dice que esa palabra No existía En el idioma Inglés No sé La cuestión es que Al momento De pronunciar Esa palabra Desaparece Del radar Y nunca Jamás Nunca Este Encontraron El avión O sea Que Este Hay otras dimensiones Que conviven Con nosotros Este Yo estoy convencido Yo en una oportunidad Vi O sea Vamos a decir Percibí así como un flash Tres alienígenas Vamos a decir Sería El matrimonio Y el chico Sí, sí, sí Una familia alienígena Sí Como Vamos a decir Vamos a decir Miro así para ir a un pasillo Largo La casa ¿Viste? Sí Miro y yo veo Miro de vuelta Y desaparecieron O sea Era El traje Era como Brilloso Brilloso Y los ojos Así tal cual Aparecen en los dibujos Yo en mi vida Había visto Un alien Ni una Una foto Ni un dibujo Ni un Vi eso Qué bárbaro Y los ojos grandes Yo llego a la conclusión Porque me rompía la cabeza De cómo podían Este No, los ojos tenían como un cristal Vamos a decir Ahumado Sí No es el ojo lo que vemos nosotros Esa gente que Esos alienígenas Miran por ahí O sea que A mi entender El extraterrestre Tiene Vamos a decir Una forma Humanoide Sí Cráneo Más grande que nosotros Porque Han de ser más inteligentes Y que en otro plano Pero acá En el globo terráqueo Están con nosotros Así como nosotros Conviven 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 con nosotros Claro Ni nos hacen daño Ni le hacemos daño Gracias Leo Por tu mirada Che Te mando un abrazo Te mandamos un abrazo Un abrazo a Leo Y a Lautaro también Un capo Ah Lautaro Quería decir algo Jorge A mi me quedé pensando Con algo que dijo Leo Y que era lo que yo quería retomar Hace un rato Me sirve como pie espectacular Aparte para correrme De lo que tengo que contestar Que todavía No sé qué contestar Y que tiene que ver con ¿Cuál es la diferencia De lo que él acaba de describir Con el avistamiento De un fantasma? Bien Ninguna Salvo la morfología Del objeto O del ser Exacto Que lo puede definir Sí Pero ahí es donde Muchas veces Lo que yo pensaba Cuando empezaba Y abrías esta obra De estas piezas Del rompecabezas Paranormal Y hablabas Del fenómeno ovni Como algo que falta Ordenar las piezas Muchas veces Hay muchos elementos De la ufología Que se entremezclan Hace muy poquito También en el podcast Me pidieron hablar De las apariciones marianas Y analizarlas Desde el fenómeno ovni Me han pedido hablar Desde los fenómenos De fantasmas Claro Y analizarlos Desde el fenómeno ovni Entonces A veces es interesante Ver hasta donde Estas historias No se entrecruzan Y terminan siendo Elementos similares Y ahí vendría Esta segunda parte Que dijo Leo ¿Puede tratarse De seres Que están entre nosotros Y que por eso Los percibimos distintos? Claro No es una confirmación De nada Porque no la tengo Pero es una pregunta Para hacerse Dicen por acá Héctor y Jorge Nos visitan 150 razas diferentes De extraterrestres De diferentes planetas Y dimensiones Son iguales a nosotros Viven entre nosotros Algunas veces bajo tierra Algunos se mueven En sus cuerpos de luz Hola estimados Con respecto a la fe Que Héctor nombró Estaría bueno preguntarle a Jorge Sobre el Cristo Sananda Dice Germán de Quilmes Hola Héctor Los extraterrestres Somos nosotros Del futuro No busquen más Lucas de Luján Gustavo en vivo Hola Gustavo ¿Estás ahí? Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Bien querido Te escuchamos con Jorge Adelante Bueno te voy a contar Esto me pasó En el año 1997 Yo trabajaba Para una empresa Petrolera No sé si puedo decir El nombre Sí claro Trabajaba para YPF Era representante Comercial Del área de lubricantes Y viajaba Todas las semanas Al sur Yo tenía La parte sur Y bueno Obviamente Agarraba siempre El camino Antes de entrar al valle Agarraba la ruta Del desierto Viajaba en el auto De la empresa Que me daban ellos Y siempre Es mismo camino Y bueno En uno de esos viajes Por lo general Iba solo En uno de esos viajes Me voy con mi padre Que él Conocía mucho El sur Y le gustaba Entonces me acompañó Mi padre Y bueno Eran como las dos Dos y pico De la mañana Yo manejando Mi papá durmiendo Al lado mío Y De repente Es increíble Pero se viene Una luz Al lado Del auto nuestro No sé si conocés La ruta del desierto Sí Bueno Me imagino Viste lo que es Que es desolada No hay nadie Estábamos en el tramo General H Más o menos Entonces Se viene una luz Se nos pone a la par Prácticamente Yo me quedé paralizado Agarrando el volante La verdad Me agarró un miedo Increíble Que encima No, no soy miedoso Pero Lo despierto como puedo A mi papá Y mi papá Se queda mirando Y me dice ¿Qué es eso? Y lo digo No sé padre Digo fíjate Mirá Es una cosa increíble Y nosotros nos movíamos Y la luz Venía Digamos En forma paralela A nosotros Y no se corría Era una cosa Digamos Del lado de mi papá Y bueno Y así nos acompañó Pero no sé No recuerdo Cuántos kilómetros Pero fueron Fueron bastantes Hasta que Que no es común Encontrarse Un camión De frente A esa hora Venía un camión Y bueno Se iluminó Y ahí se perdió Pero Yo después paré El auto Y empezamos a mirar Para buscarlo Y no Fue increíble Pero fue una Una sensación Increíble Para mí Yo siempre dije Quise saber qué era Y para mí Fue un ovni Porque otra cosa No 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 tenía explicación Para eso Nunca Nunca le encontré Explicación Adiós Gracias por el relato Gustavo querido Por favor Héctor Gracias Y muy bueno el programa En serio Gracias Dice Jorge ¿Querés decirle algo Jorge? Es impresionante O sea Me encantaría Ahora no hay tiempo Pero si no escribía Me encantaría Tener muchos detalles De ese caso A mí me parece Vamos a acordar Un documental Que hice hace un montón De años Un caso muy famoso En Chile 1974 Un grupo de artistas Un cantante Hiper famoso En Chile Que se llama Tito Fernández Que venía por una ruta En Chile Y le pasó Medianamente eso Pero la luz Se les empezó a acercar Y terminó siendo Una situación de terror Muy muy grande Y que fue una historia Muy larga Y que volvió a ocurrir Unos años después Y por eso yo conté Hice un programa Sobre ese caso Pero vuelvo a decir Que es interesante Vos empezaste diciendo Hay un montón de casos De ovnis en la ruta Y empiezan a aparecer Testimonios De objetos en la ruta Y cuando estamos Hablando de un objeto así Y tenemos que descartar todo Porque claramente Lo que está contando No es un avión No Claramente no es un estrella Ni un meteorito Porque si no Era un meteorito Que se les dejaba Por caer encima Claro No creo que sea un dron En ese lugar En medio de la nada A tanta distancia Debería ser un dron Super tecnológico Que tuviese Una autonomía De cientos de kilómetros Ahí es donde Te empezás a preguntar ¿Y cuando vas a relatos antiguos Y no es muy parecido A la luz mala? Claro Por esto que te digo De unir los temas Gracias Gustavo Un abrazo grande Bueno Muy amable Gracias Chau querido Chau chau 10 de la noche Jorge Nos quedamos para la próxima Y hay muchas historias Que guardamos Para el próximo miércoles Te volvemos a invitar Para la hora ovni Te dejo el final Con la respuesta ¿Cómo te imaginas Los extraterrestres? Te voy a hacer trampa Porque no me puedo correr De mi conocimiento Pero a mí me fascina algo Que yo sé que a vos También te gusta Y es el pulpo extraterrestre Me encanta ¿Por qué no nos Porque Yo Estoy haciendo un montón De trampas Lo que vos me dijiste Te pido perdón Pero yo siempre me pregunté Eso y hablé con un montón De gente ¿Por qué siempre Nos lo imaginamos Como nosotros Con un torso Dos brazos Piernas Cabeza Perdóname Mientras te escucho Y te miro a los ojos Se me ocurre algo más Que quiero agregar Al aire para la gente Para seguir hablándolo En otro momento ¿Y por qué creemos Que los extraterrestres Van a respetar La escala De dimensiones Nuestra? Quiero decir ¿Por qué nos ponemos Como ejemplo Como punto de referencia De la escala De tamaño Y si los extraterrestres Son Diminutos Y son Formaciones De vida Nano Donde nosotros No podemos percibirlas Pero tienen Una biología Súper evolucionada Y que No las vemos Porque No los podemos ver Porque comparten Este espacio Así como el chapurín Se hacía chiquito Comparten este espacio Y no los vemos Y quizá Están Pero no los vemos Porque son pequeños En relación a nosotros Pero no pequeños En relación a su poder No se lo tiro Porque siempre los imaginamos Más grandes que nosotros Los imaginamos Que vienen desde afuera Y si la convivencia No es a escala Digo Conviven con nosotros Pero no los vemos Porque son pequeños Busquen imágenes De 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 seres Microscópicos Para ver la diferencia Y como son Que parecen Realmente extraterrestres Y las distancias Y las dimensiones Es O una explosión De cabeza O sea Una de las películas De Men in Black Termina de esa manera Y es muy interesante ¿Cuál es la diferencia Entre lo que ocurre Dentro de un átomo Y una galaxia? Nosotros somos Los más grandes O hay cosas Mucho más grandes Que nosotros Que no entendemos Y son tan grandes Que nos vemos O son tan chicas Que no vemos O sea Las distancias No son solo Lineales También son de tamaños También son de dimensiones Hay un universo Hay multiversos Y en cada multiverso Hay vidas distintas Son infinitas Las preguntas Por esto yo siempre insisto Yo tenía pocas preguntas Cuando me metí en estos temas Me compliqué la vida Y tengo tantas preguntas Que no me voy a poder responder nunca Que barbaridad Jorge te esperemos El miércoles que viene Bárbaro Perfecto Te seguimos en donde? En Instagram Soy Arroba Jorge Luis S Oficial En Twitter Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 Mi canal de Youtube Es Jorge Luis Zuckdorf Y mi podcast La Huella OVNI Lo encuentran en Todas las plataformas De podcast El miércoles que viene Volvemos a dar Una vuelta Por el universo WhatsApp 11 2784 1073 La noche paranormal La noche paranormal La noche paranormal Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor Buenas noches Me llamo Fernando Mi historia es la siguiente Yo tengo mi yerno Que está estudiando En el colegio naval militar Que está ahí en la plata En la parte de Ensenada Bueno resulta Que él me cuenta Que estaba en tercer año Y estaba en el pabellón Donde están los dormitorios Donde llevan a descansar Bueno él me dice Que una noche Veo un muchacho Que ha parado Así como se viste en ello O sea Una remera blanca Y un llorcito Dice que lo había parado En la punta De la puerta Así en la esquina Justo Donde estaba la puerta De entrada Al pabellón Y bueno No le llamaba la atención Porque estaba parado ahí Y lo seguía mirando Y de repente Dice que empieza a ver Lo que entra a caminar Él más o menos Estaba como a siete camas Más o menos De donde estaba parado El muchacho Que venía caminando Bueno resulta Que venía Dice caminando Y él lo sigue mirando Pero no No tiene que hacer nada Seguía caminando Y iba tocando Las cabeceras De las camas Y Este Dice que Era como que Pasaba la mano Y Y traspasaba O sea la cabecera Viste Y ahí ya se empezó A perseguir Villerno Y dice que En una de esas Dice que Ve que se ve La luz de la linterna Que era del imaginaria Que venía al pabellón Y que La sombra esta Va a la figura Esta Se esconde Atrás de una columna Dice que Él no atinase nada Quedaba Quedó como Petrificado Y no Pues no sabía Que decirle Al muchacho Que estaba de imaginaria Bueno y agarré Y dice que Llegó el muchacho De imaginaria Hasta el Hasta el lugar Donde estaba Él El muchacho este Parado Y dice que No había nadie Así que Mirá Es algo increíble Lo que le pasó Pero Lo que pasa Que me contó Que ahí Estuvo Era un centro De detención Y todo eso Por eso Dice que Aparece Mucha Y así Tengo un par De historias Más Bueno Héctor Un abrazo enorme Muy bueno El programa Felicito Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Buenas noches Mi nombre es Cecilia Y mi historia Es en la casa De mi amiga Lanús Esto pasó Ya hace como 10 años atrás Éramos Chicas Siempre en esa casa Pasaban cosas raras Antes vivía Un hombre En el cual Siempre se lo veía Mal vestido Indigente Con las uñas largas Después la casa La toman Y los vecinos Lo sacan A los que tomaron la casa Y la compra El papá de mi amiga Nosotros empezamos a ir Seguidos Éramos muy amigas Hasta el día de hoy Una vuelta Se ve una sombra Que pasaba muy real Por la ventana Y esperando que entre Una persona No había entrado nunca Después Yo me mudo Sigo yendo a la casa De mi amiga Y un día voy Y la saludo a mi amiga Y le pregunto Si estaba la mamá Y ella le dice Que le parecía que sí Y yo la llamo A la mamá Y estaba Me contesta Y me dice Acá estoy Vení Yo voy Cruzo un pasillo Voy para el fondo De la casa Y cuando me encuentro En la cocina de comedor Me doy vuelta para todos lados Y no estaba Salgo hasta el patio Y afuera Tampoco estaba Me quedo Como que pensando No tanto Y vuelvo Para donde estaba mi amiga Le agarro y le digo Tu mamá no está No hay nadie Y nos quedamos mirando Y nos quedamos ahí Un rato en silencio No se escuchaba nada Hasta que a la hora Llega la mamá Cargada de bolsas Y le contamos Lo sucedió En esa casa Pasaron un montón De situaciones más Y siempre se siente Una vibra rara En las partes En las que no Remodelaron la casa 11-27-84-1073 Hola que tal Buenas noches Quería contar Mi historia Bueno yo hoy tengo 41 años Esto más o menos sucedió Alrededor de que yo tenía 5 o 6 años La abuela de mi mamá Falleció Digamos cuando Yo tendría un año Y bueno Como mi mamá Era muy allegada Digamos a su abuela Que fue como una madre No querían que vaya Al velorio Al entierro Porque encima Mi mamá estaba embarazada Se estaba gestando Mi hermano Bueno resulta que Con el paso de los años Mi mamá decidió Ir al cementerio de la Chacarita A ver a su abuela O sea que nunca fue Al entierro ni nada Resulta que no encontraba La tumba Digamos la tumba De su abuela Y ella dice Que yo calculo Que tendría 5 años Más o menos La tomé de la mano Y le dije Vení mami Y recorrimos Por todo el cementerio Y la dejé Justo en la tumba De su abuela Eso me lo cuenta ella Con ladrigo Más en los ojos Pues se emociona Como que Que la abuela de ella Me tomó de la mano Y me guió Hasta donde estaba La tumba de ella La verdad que Fue algo increíble Así que bueno Esa es mi historia Buenas noches Héctor Rossi En la Pop 101.5 Buenas noches Señor Héctor Rossi De historias paranormales Ya el otra vez Dejé una historia mía De bueno Yo soy de Merlo No soy de la provincia De Catamarca Y bueno Cada tanto Bueno Siempre Algunos viajes Me gusta Viajar Y hacer ruta Inclusive de noche Yo me quería En medio de las sierras Ahí en el campo Un departamento En Casting Catamarca Bueno Una noche Yo tenía que Ya tarde Medio de abuelto Tenía que ir De la ciudad de Catamarca Hasta Una ciudad que se llama Mana Y a retirar Unas cosas ahí Antes de volverme Bueno Ya en la ruta En el camino Casi vuelco Así que iba medio Medio mal el camino El viaje ya Bueno Llego al lugar No tenía que ir Retiro las cosas Y salgo Y quería cortar camino Por otro lado Salgo y bueno Es un camino Es un camino de ripio Muy arenoso Me encaje con el coche En una subida Y quedé patinando Con el auto ahí Pese a irme para atrás Para adelante Para atrás Tratando de Que salga y no me di cuenta Que me estaba arrimando Demasiado al bordo Era ahí cerquita Volví Hasta arriba En una loma Y de ahí Pegué el grito Para que Escucharan abajo Y qué le pasó Me gritan abajo Me quedé con el auto Bueno Ahí vamos a auxiliarlo Bueno Me voy al auto Esperar Viene Uno de los chicos Que estaba ahí Bueno Vimos la situación Era que teníamos Que agarrar el auto De la cola Entre varios Y amacarlo Para un costado Para correrlo Hacia el costado De la ruta Y poder salir Líder para atrás Y bueno Estábamos pegando ahí En eso Bueno El camino bajaba así Doblaba En una pequeña curva Y yo veo que venía Una persona caminando Para ahí Y pensé que era alguien más Que venía del grupo A auxiliar Cuando llegó Cerca a mí O sea Era una persona Para mí Sale del camino Y se baja así Para ahí abajo Yo me quedé mirando Y la persona Que estaba conmigo Ahí le digo Vos viste lo que yo vi No, yo no vi nada Bueno, yo vi una persona Que venía de ahí Que pensé que era tu papá O tu hermano Que venía a ayudar No, y ahí A los segundos Caen ellos En una moto Los otros que venían a ayudar Y ninguno más había venido Así que mirá Era para mí Era una persona Inclusive Para ella Que tenía hasta sombrero Pues ya eran Ya estaban Ya bastante oscuritos Ya eran como Las ocho de la noche Cerca a las ocho Así que mirá Y no No me animé A volver por ese camino O pudimos dar vuelta Al auto Y me volví Por donde había venido Que tampoco era Muy aconsejable Andar de noche Pero bueno Bastante feo Esa es otra De las historias Que me pasó Que lo vi solamente yo Como la Como lo que me pasó Cuando era chico Y en Merlo La habitación La habitación Que vi esa nube Como un humo Que salía Por la ventana Sabés que a propósito De eso Nunca me había dado cuenta Yo tengo fotos Visitando mi provincia Que tengo sobre mi cabeza Una cosa blanca Así Como una nube Como un humo Que yo pensé Que era defecto De la cámara Nunca había imaginado O pensado Que podía ser Lo mismo que yo vi Esa noche Y ahí mi pieza Bueno Espero que les haya gustado La historia Esta es todo real Y bueno Me encanta este programa De casualidad Un día No sé cómo fue Que lo enganché Y bueno La musiquita que le ponen Estétrica Me encanta Bien bien de terror Así que un saludo Señor Rossi Y otro para su audiencia Me encanta Me encanta Buenas noches Una más Héctor ¿Cómo estás? Nada Muy buena la radio Los quiero felicitar por todo Porque la verdad Que la radio Está impecable Pero te quiero contar Me mostró una foto Mi compañera Una compañera nueva Que tengo en el trabajo Se sacó la foto Estaba sola Se hizo un cambio de look Todo lo demás Y bla bla Pero se sacó la foto Estaba sola No estaba el novio En la casa Estaba ya sola Y de repente Se sacó la foto Y me dio escalofrío Ver la foto Cuando le salió Una persona atrás Se me nace Un chico En realidad era un chico Era un chico Porque la verdad Que era un pibe Como que se sacó La selfie con ella Ella se sacó la selfie Porque se hizo un cambio de look Y el pibito Salió atrás Y me dio escalofrío Te juro No me animé a pedir la foto Pero se la voy a pedir Para mandártela Pero es re loco Porque nunca me pasó esto Porque yo viví un montón De cosas paranormales Pero esta vez Lo vi Y me dio escalofrío Y ella también Me dice A mí también Me dice Es obvio Porque ella no conoce el tema Pero fue muy loco Víctor Muy loco Muy loco Y a mí me dio escalofrío Y no me animé a pedir Para que te hace una idea Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosé Y me pasó lo que te pasó A vos Cuando una vez Contaste que estabas Con tu señora Y dijiste que un enano Un enano Te venía a seguir A la cama Y vos no te podías mover No apareces de sueño Bueno a mí me pasó lo mismo Pero con Michael Jackson Ese día Que estaba viendo Los dibujitos Me quedé dormido Se estaban volando Michael Jackson Dentro del sueño Vivo que estaba Michael Jackson En la hora de la tele En la punta de la cama Se venía acercando Cada vez más rápido Se venía acercando Cada vez más cerca Me puse la mano en la frente Y yo sabía que estaba despierto Porque en el fondo de mi casa Estaban mis hermanos Tratando de arrancar una moto Pero no me podía Zafar Empecé a hacer Lo que mencionaba en iglesia Orar, orar Y no podía Y de repente Mi gatito dijo Miau No sé de dónde dijo Miau Me habrá visto Muy desesperado Y me desperté Estaba muy cerca a mí El gatito Estaba la La tele prendida Y también estaba La lucecita La lucecita De la mesa Prendida Dijo Miau Y se fue el gato Bueno Esa es mi historia La radio la escucho Todos los días Como siempre En la vuelta a pop En fonoterapia Todo escucho Saludos Hay más historias Hector Hector ¿Cómo te vas? Soy el tucu Hector Te quería contar Algo paranormal O no Pero bueno Hace unos meses Se nos murió En la casa de mi vieja Una gata Que vivió casi 20 años Estuvo bueno 20 años con nosotros Se crió conmigo Era mía prácticamente Y bueno Estaba hace un rato Yo en la casa de mi vieja A la cocina Calentando algo De comida Me doy vuelta Y vi que la gata Estaba sentada Atrás mío Como hacía siempre Ella cuando vivía Que estaba esperando Que yo le dé algo De la cocina Y bueno Estaba ahí Conmigo Pero bueno Ya murió Lamentablemente Y me pareció bueno Habrá sido el espíritu De ella El alma de ella Será que estaba ahí ¿No? Me quedo calladito Le cuento a mi esposa Que estaba con nosotros también Al rato entra mi viejo Del fondo Él trabaja ahí Porque es tapicero Y trabaja en su casa Le dígase mi esposa A mi abuelo Cristian la vio a la blanca Recién acá sentada Y dice él Cambia la cara A mi viejo También Hace un rato La vi pasar detrás mío Estaba guardando las herramientas Y la vi que pasó detrás mío Dice Bueno Eso es lo paranormal Que te queríamos contar Ay bueno Temas para descomprimir Deberían ser temas Para descomprimir Los momentos de esos De que nos dejás A veces temblando Temas alegres Como para cambiar Totalmente el clima Que nos olvidemos De lo que estábamos pasando Así nos gustaría la radio La vida al aire Según Héctor Rossi La Pop En San Luis Estamos al aire Estamos al aire Escuchanos En 92.9 La Pop San Luis El 20 de agosto Vas a bailar Y cantar Junto a Los Abuelos de la Nada A pedido del público Regresa a Buenos Aires En el N de Teatro Paraguay 918 Entradas en venta Por PlateaNet Y en el Teatro Los Abuelos de la Nada En vivo Banda invitada Yeah Produce Eureka Pop Están los que se ríen último Y están los que se ríen Retarde José María Listorti En la Pop 101.5 Retarde Retarde El momento del día Que cambia tu humor Vamos a hablar de cultura Vamos a hablar de filosofía Nah, mentir Vamos a pasar una retarde juntos De lunes a viernes A las 13 Escuchá a José María Listorti Retarde Retarde Acá En la Pop 101.5 La vida al aire Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rosil 10 de la noche Con 26 minutos Estamos en vivo En la noche paranormal Una noche Llena de historias Si querés hablar al aire Conmigo en vivo 11 27841073 Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al Whatsapp Paranormal 11 27841073 Te llamamos en vivo Y salís al aire También podés grabar un audio Relatando tu experiencia Sobrenatural Tu historia paranormal Al mismo número 11 27841073 11 27841073 En vivo en vivo En vivo en el directo 45354204 Vamos a recibirla a ella Que es medium Es angelóloga Y terapeuta La consultan mucho Y a nosotros también Por eso la convocamos Para hablar de La parte paranormal Blanca Lo espiritual Relacionado a los ángeles Y a la mediumnidad Es Carolina Oliva Y está en vivo con nosotros Hola Caro ¿Cómo te va? Hola Buenas noches Héctor Buenas noches a todos Muy bien Por suerte Muy bien Bueno Bienvenida Gracias por convocarme No Gracias a vos Por estar con nosotros ¿Cómo te definís vos? ¿Sos medium? ¿Sos angelóloga? Ah Esto es paranormal ¿Eh? ¿Se escucharon ahí Unos botones? Carolina ¿Estás ahí? Sí Estoy acá Ojo con el teléfono Que se están apretando Unos botones Te digo ¿Cómo te definís? ¿Como medium? ¿Como angelóloga? ¿O todo eso? No Yo soy medium primero Angelóloga fue con los años Medium fue desde chica Así que yo me defino como medium y radiestecista Y la angelóloga fui después ¿Y qué es ser medium? Porque hay mucha historia alrededor de la mediumnidad Que es de ficción, ¿no? Por lo que vimos en las películas Pero en la vida real ¿Qué es ser medium? Bueno, en la vida real Es raro y no es raro Porque vos cuando convivís desde la infancia Resulta tan natural Y se ve a los chicos que por ahí Vienen con estas historias de los amigos imaginarios Y ese tipo de cosas Pero cuando vos ves que eso traspasa ya la infancia Y que se van agregando cosas Y que podés seguir interactuando Decís Ah, está pasando algo más acá Claro, claro, claro Pero, bueno Yo, por ejemplo, mi mamá me decía que mi abuela Porque somos todas las mujeres de mi familia En distintos grados Y me decían, bueno No contes nada en el colegio No digas nada Y, bueno, siempre fui la rara Pero, perdóname A vos, digamos, uno interpreta esto de la mediumnidad Como conectarse con seres desencarnados ¿Es así? Sí Yo, lo primero que yo recuerdo Mis primeros recuerdos Son de hablar con una señora Ajá Y yo le decía a la señora Y que mi abuela decía que era la virgen ¿Qué edad de esto? ¿Vos qué edad tenías? Y yo tenía alrededor de cuatro años ¿Y esta señora te aparecía dónde? ¿En tu casa? ¿En tu habitación? En mi casa Cuando iba a dormir la siesta En esos tiempos nos mandaban a nosotros A dormir la siesta Y yo estaba re aburrida Y me concentraba en la pared En la nada misma Porque no quería dormir Claro Y se me aparecía Y sentada en la punta de la cama Y yo todo lo que ella me decía Todo lo que me decía Yo se lo transmití a mi abuela Que mi abuela era muy devota Era ahí Yo no Y ella sí Y nunca Ella me dijo Que era lo que yo le había contado Después más grande Porque yo lo olvidé En algún momento recordaré Todo lo que me dijo Pero Lo olvidé todo Todo lo que ella me decía Lo olvidé Claro Lo que sí sentía Que bueno Se sentía Un aroma a rosas Era muy agradable Era como Como si entrara uno En un sueño Algo Una sensación de paz Algo medio raro era Esa es la sensación Es Carolina Oliva Y está en vivo con nosotros Antes de comenzar Porque hay muchas preguntas Para vos ¿Cómo hacen para conectarse Directamente contigo Carolina? Bueno Al Whatsapp Al 11 36 36 56 43 O a la página Que es www carolinaoliva.com Donde interactúo más Es en Instagram Y en TikTok En Instagram Y en TikTok Es igual Arroba Carolina Oliva Ok Que a veces interactúo Con una amiga Que es Medium también Y hacemos vivos Entre las dos Ah que bueno Repetime ¿Cómo te encuentran En Instagram por ejemplo? En Instagram Como carolinaolivaok Y en TikTok Que hacemos los vivos Con mi amiga Que es Medium también Es de España Ella Muy buena Y este Hacemos los vivos De Mediumidad A veces Excelente En TikTok Me encuentran también Ahí han interactúo bastante Bien Con los oráculos Con Con distintas cosas Bueno Hay muchas preguntas En este consultorio De Carolina Oliva Preguntas espirituales A ver que dicen Los amigos Quiero saber Que ángel necesito Para favorecer Mi abundancia económica Que ángel Se necesita Para favorecer La abundancia económica Acá prestamos atención Todo Carolina Bueno Te cuento Que no es tan fácil Porque Bueno Si hay un ángel Que es el arcángel Uriel Al cual se le pide Pero La abundancia Tiene que ver Justamente Ahora voy a hacer Un taller Que tiene que ver Con abundancia Con oponopono Y abundancia Y la abundancia Tiene que ver También con otras cosas Que traemos Que son Lealtades familiares Son votos Que traemos De vidas pasadas Es decir Que nosotros Podemos pedirle A los ángeles Pero tenemos que Trabajar Sobre todo En nosotros En estos votos De vidas pasadas Y en liberar Lealtades familiares El ángel Que le corresponde Al que le puede pedir Es el arcángel Uriel Uriel El arcángel Uriel Generalmente Se le prende Una velita naranja Y se le pide Por lo que Digamos En la vela Tiene que escribir Por ejemplo Lo que quiere Chiquitito Una, dos, tres palabras El día de él Es el viernes Entonces ese día Pide Puede pedir Con una velita Color naranja No hay muchas Más cosas que hacer Con el arcángel Porque el trabajo Es interno Es decir Hay un trabajo La abundancia No viene sola Muchas veces Me piden Que yo le haga Apertura Haga apertura De caminos Yo lo hago Pero la persona Primero tiene que estar Limpia Y tiene que conocer Qué votos Trae ¿No? Qué lazos Trae Qué lealtad De familiares Tiene Es decir Es un combo Son muchas cosas Pero el arcángel Uriel Es maravilloso Y si no El arcángel Nataniel Que es un arcángel De fuego Bueno Él también Propicia Cambios Pero son cambios Muy muy fuertes Bien Carolina Oliva En vivo Más preguntas ¿Qué ángel Necesito para la Estabilidad económica? Epa También interesante Bueno Para la Estabilidad económica Sí Es Bien hacer lo mismo Directamente Es el arcángel Uriel Uriel Entonces Nosotros Lo que le pedimos A él Es Que mejore Nuestra economía Entonces En la velita Vuelvo a repetir Ponemos Economía Abundancia Riqueza Fortuna Y abundancia Tiene que ver Con muchas cosas No solo lo material Acá ella está hablando De lo financiero Igualmente Podemos Tener muchas cosas Doradas Y activar un poco Con cosas de Feng Shui También Aparte de los ángeles Para la abundancia Tener por ejemplo Tres naranjas Cerca En De Este En la Digamos En lo que es el comedor Cosas Muchas cosas doradas También Cuando encontramos Cosas rojas Tiene que ver Con la abundancia Porque la cáncer Nataniel Propicia Los cambios De esos Para que venga La abundancia Es decir Que vamos Por buen camino Más preguntas Hola Buenas noches A todos Mi nombre es Silvana Soy de Argentina Y Realmente Todas las noches Tengo Muchos sueños Pesadillas Y siento que Que se mueve la cama Que alguien se sube a la cama Diferentes cuestiones De esa índole Y realmente Me gustaría saber Que Ángel Me puede ayudar Para poder interpretar Que me quieren decir Esos sueños Muchas gracias Consultorio Angélico De Carolina Olivia Medium Si vos querés hacer tu pregunta 11 27 84 1073 Si claro Te escuchamos Si Bueno Acá yo Sentí Este Aparte Que necesita Una limpieza ¿No? Acá estamos hablando De entidades Y también habría que ver En profundidad Si no tiene alguna Parálisis de sueño O algo parecido Los arcángeles Que nos asisten Con todo lo que Tienen que ver Con sueños No son tan conocidos Por ahí Son Remiel Seca Erraciel Seraquiel Y también El ángel de la guarda Porque nosotros podemos Solicitar a nuestro ángel De la guarda Que nos ayude A resolver los sueños La cuestión está Contantarnos Con el ángel De la guarda Que mucha gente Este Ellos No se comunican Con nosotros No se comunican Con nosotros Nos asisten Solamente Si nosotros Los solicitamos ¿Sí? Porque la gente Piensa que Los ángeles Este El ángel De la guarda Está Pero si nosotros No tenemos Cierto contacto El ángel Está Nos protege Pero La cuestión Es que nosotros Le pidamos ¿No? De la manera Que podemos Pedirle a un amigo ¿Sí? Y ellos Nos ayudan A revelar Lo que pasa En nuestros sueños Hay una pequeña Técnica que puede hacer Que es Cerrar los ojos Poner la mente En un punto fijo Y después Este Tiene que decir Sellar A un sellado Es decir Para que No entren En el astral Digamos Este No entre nada malo Del astral ¿Sí? Porque eso es lo que pasa Porque Ella va a solicitar A su ángel Que este Le dé una respuesta Entonces antes Lo que tiene que hacer Es un sellado Por ejemplo Decir Sello mi aura Sello mi habitación Sello esta puerta Para que no entre nada malo Que no sea Que no sea Todo lo que viene Sea siempre de la luz ¿Sí? Y después Este bueno Tiene una libretita A mano Para poder Escribir Lo que Le dijo el ángel Más preguntas En el consultorio Angélico Hola ¿Qué tal? Mi pregunta es la siguiente ¿Qué ángel necesito Para la sanación De alguna dolencia física? Para la sanación De una dolencia física Carolina Y bueno Para la sanación De las dolencias Físicas Y no físicas Emocionales Este Y de todo tipo Espirituales Está Rafael Es el arcángel Que Siempre Lo tenemos Con la velita verde El día del Es el Jueves Se lo puede llamar Con campanitas También Ah Funciona eso Si Los jueves Los jueves Puedes llamarlo Con campanitas Si O Con las llaves Viste Con las llaves Haces Mueves un poco Las llaves Hacer un poco De ese ruidito Bueno A ellos Les encanta No solo Se despiertan Los ángeles De la sanación El día jueves Si Oime Tengo una pregunta Yo Los llamadores De ángeles Estos Estos tubos Metálicos Que se cuelgan Son efectivamente Llamadores De ángeles Si Si Hay que colocarlos Cerca de las ventanas No contra Viste que hay gente Que los pone Bien contra la pared Igual que Este Los Atrapasueños Si Los pone en la pared No Tienen que estar libres Si están libres Funcionan Y tienen que estar Cerca de las ventanas O en lugares Por ejemplo En pasillos Donde Este Corta Con 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 su energía Corta Y trae Nuevos aires Por decirlo De alguna manera Y sirven un montón Son re lindos Bien Más preguntas Quiero saber Que ángeles necesito Para favorecer Mi abundancia económica Bueno También Parecido al anterior ¿No? Todo el mundo Está con esto Todo el mundo Hoy Todo el mundo Si Este Bueno Vuelvo a repetir Lo primero El arcángel Es Uriel Vamos a hacer el ritual De la vela naranja Escribiendo El ritual De la vela naranja Poniendo Las palabras Que Es lo que nosotros Necesitamos ¿No? Abundancia Prosperidad Lo que sea El día El día de Uriel Es el día Viernes No sé si antes Lo había dicho Es el día viernes Y Lo que hay que trabajar Sí Insisto Es En los votos Y en las lealtades Familiares Aparte Sí Bien Porque eso Condiciona mucho Uno más Buenas noches Soy Elena De Buenos Aires Argentina Mi pregunta es ¿Qué ángel Me ayudaría Para Recuperar La relación Con Mi hijo Gustavo Gracias Bueno Me parece interesante La pregunta Caro Bueno Acá hay un combo De ángeles Yo diría Que la principal No es un ángel Y es la madre Universal Es María ¿No? Pedir de madre a madre De corazón a corazón Eso es lo Eso es lo que yo Recomendaría Pero sí Yo haría un trabajo De Primero Convocar a Miguel Para que Miguel es el ángel De la justicia El protector Para cortar Y liberar Toda cosa Que Negatividad Que nos esté Trabando Esa situación Después Trabajaría Con Sackiel Porque Sackiel Es el ángel De la transmutación No el violeta ¿No? Para que cambie Y que los dos Nos perdonemos Y que Los dos Nos liberemos Y Y bueno Y por último Trabajaría con Rafael Por el tema De la sanación Y con Chamuel Por eso digo Que es un combo Con el tema Del amor ¿No? Pero sobre todo Con María ¿No? De corazón a corazón Bien La última de esta noche Para volver el próximo Miércoles con vos Carolina Una más Claro Yo quiero saber Que ángel Necesito para ayudar A mi hijo Gracias Carolina Y estamos en Digamos Casi Es la misma Respuesta ¿No? Es Hablar de corazón A corazón Con María Con respecto A los que le gusta Hacer rituales Bueno María Se representa Con una vela Celeste Que también La podemos usar Para Miguel ¿No? Y hacer el pedido En la vela ¿No? Poner el nombre De la mamá Y poner el nombre Del hijo Y pedir También Podemos escribirlo En un papel Haciendo una carta Leyéndola Enroscándola Y quemándola Con esa misma velita ¿No? Y después Todo Tirar Todas las cenizas Tirarlo Y si quieren Me pueden enviar a mi El resto de vela Que yo se las leo ¿Te siguen como? Caro ¿Cómo te encuentras? ¿Me encuentran? Bueno Me encuentran En Instagram Como Carolina Oliva Ok En TikTok igual Carolina Oliva Ok En Radio Estesia 333 En Twitter Y en mi página www.carolinaoliva.com Y por Whatsapp Al 11 36 36 56 43 Gracias Caro Por estar con nosotros hoy No No Gracias a vos Héctor Y bueno Los extrañaba ya Un beso grande Nos escuchamos el próximo miércoles Dale Dale Un beso grande Para todos Chau Hasta la próxima Más preguntas Para el aire También podés grabar un audio También podés grabar un audio Y tres acompañe Y tres acompañantes Para ir a ver a Planeador La mejor banda Tributo a Soda Estéreo y a Cerati Este viernes en Niceto Para participar no hay sorteo Lo único que hay que hacer es grabar A partir de este momento Un audio de Whatsapp Relatando una historia paranormal Al 11 2784 1073 Mándame ya tu audio Relata tu historia Iván Cano va a escuchar todos los audios que lleguen Y uno Al criterio de Iván La historia más terrorífica Más potente La que más miedo dé La más shock Vos y tres amigos A ver a Planeador Ya mismo podés mandar tu audio Al 11 2784 1073 Relatando tu experiencia paranormal Tu experiencia sobrenatural Señoras y señores Llegó el momento Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista para la historia central estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Te invito a escribir en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista para la historia central estreno Numeral de 20 a 24 Pop Radio Acordate que este programa Y todos los programas de la noche Paranormal Yo los cuelgo en mi canal de YouTube En Héctor Locutor Héctor Locutor Suscribite gratis ahora A mi canal de YouTube Búscame en YouTube Héctor Locutor Apreta el botón de suscripción Toca la campanita de notificaciones Te enteras de todo Y podés volver a escuchar Todos los programas de la noche paranormal Podés hacer maratón de la noche paranormal Y escuchar las historias centrales Están todas colgadas en mi canal de YouTube En Héctor Locutor Héctor Locutor Suscribite gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor Señoras y señores Llegó el momento 10 de la noche con 49 minutos en la República Argentina Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real de Prisionero del horror En primera persona Me llamo Dante Soy de Floresta Mi familia se dedica hace décadas A proyectos relacionados con la arquitectura y la construcción No vengo aquí para hacerme el agrandado Pero siempre tuvimos un buen pasar Explico esto para que comprendan el contexto de mi historia Que pasó en 1984 En aquel entonces yo tenía 24 años Y estaba culminando la carrera de ingeniería civil Estos tipos Se ve que estudiaban mis movimientos Los viernes luego de salir de clases Yo iba con el auto hasta la casa de mi novia Siempre regresaba los sábados temprano por la mañana a la casa de mis padres Me acuerdo que era agosto y hacía mucho frío Estaba con el auto cerca de la Juan B. Justo Cuando un coche patrulla me hizo parar Me bajé del auto Estaba por darle mis datos al policía aquel Pero el cana parecía conocerme Sabía donde yo vivía Sabía de mi familia Me dijo que había sucedido un accidente en mi casa Que fuéramos en el patrullero urgente No vayan a pensar que soy un b**** Estos tipos tenían todo armado Mi padre había sufrido un preinfarto meses antes Lo que me dijo la cana parecía real Su padre sufrió una descompensación Y se cayó por las escaleras del segundo piso Cuando voy para abrir la puerta del coche Salen dos tipos que no estaban vestidos como policía Me reventaron a golpes Me amordazaron y me metieron en el baúl Hubo por lo menos dos cambios de vehículo Estos delincuentes paraban Me sacaban y volvían a meterme en otro baúl Finalmente llegamos a un galpón Y es aquí donde lo espeluznante comenzó a suceder Yo estaba con los ojos vendados Pero fácilmente pude saber que era un galpón Gracias a los sonidos Primero sentí como estacionaban el auto Después escuché el sonido de grandes puertas metálicas Y el auto no volvió a salir Así que fue obvio que allí quedó Me hicieron bajar hasta un subsuelo Y me ataron a una silla Después me hicieron hablar en una grabadora Que iban a enviar a mi familia Los malparidos estaban pidiendo un millón de pesos Y daban un plazo de solo cinco días O me hacían boleta La primera noche allí me costó mucho dormir Tenía los ojos vendados Y no paraba de escuchar como alguien Hacía ronda caminando cerca de mí Quise hablar con esta persona ¡Ew! Sacame esta cosa de la cara No voy a denunciar nada Tráeme agua por favor No hubo respuesta Pero aquellos pasos Comenzaron a venir hacia mí Y yo pensé que me iban a pegar un tiro Sentí una corriente helada Comencé a temblar Fue entonces que escuché abrirse la puerta del sótano Desde arriba Una voz me dijo ¡Pibe! ¿Vos hablaste? Calladito la boca O bajo y te pongo los calzones de mordaza en la boca ¿Me entendiste? Ahí me di cuenta Que había estado solo todo este tiempo Al otro día me hicieron hablar por teléfono con mi padre Él prometió que en 24 horas estaría el dinero Yo le dije que no se preocupara Que me encontraba bien Durante aquella tarde Realmente temí por mi vida Cuando escuché hablar a uno de los secuestradores Che hay que mirarlo bien a este Que no sea como el otro que se nos fue culpa de Piluso Otro contestó Era culpa de ese caño no fue mía Ya les dije yo Y dejen de joder que pasaron 10 años Esa noche el fantasma regresó Pero ahora caminaba más rápido Y emitía lamentos También golpeaba las cosas La mesa y hasta el techo Yo pensé que me estaba volviendo loco Pero entonces La puerta se abrió de nuevo Y me gritaron Deja de chillar O te mete un balazo en la rodilla ¿Te quedó claro? Yo estaba por decirle que no era Pero entonces Un objeto que calculo yo Era una silla Salió volando Al parecer no le dio al tipo Pero si estaba muy enojado por eso Y yo escuché como el tipo Bajaba furioso la escalera Pero entonces habrá pisado mal Porque escuché que gritaba Y también oí el peso del cuerpo Por rodar escaleras abajo Los demás no tardaron en venir Yo les gritaba que no había sido Pero mientras uno me apoyaba La pistola en la frente Otro revisaba las ataduras Sentía alivio cuando uno dijo Las esposas están bien Y los nudos no se movieron El piluso se cayó por pelotudo nomás Aquella jornada estuvo marcada Por la tensión Por lo que fui escuchando Me di cuenta que aquel Al que le decían piluso Se había matado en la caída Creo haber escuchado Que iban a sacar el cuerpo Cuando oí más puteadas Lo que faltaba Se fue la luz Rolo baja a mirar Y de paso controlar Al pendejo ese Rolo bajó Me dio gracia Porque escuché que bajaba Muy despacio Seguro temeroso De caerse Dio un par de vueltas Por el sótano Entonces volví a escuchar Más pasos que iban hacia él Rolo también oyó aquello Porque regresó sobre sus pasos Y sentí que me volvía A revisar nervioso Para ver si no me había soltado Después volvió a la caja de fusibles Volví a escuchar los pasos Detrás de él Escuché que el tipo suspiraba E intentaba hacer todo rápido Mi teoría es que del miedo que tuvo Le sudaron las manos Y como no tenía guantes Tocó algún cable o algo Escuché un chispazo Y después como el tipo Gritaba sin parar por el choque eléctrico El olor a carne quemada Que sentía en aquel momento Me hizo vomitar Los demás bajaron corriendo Y gritaron a ver el cuerpo de Rolo Seguramente carbonizado Después de eso Me trasladaron no sé a dónde Por fortuna cumplieron el trato Se les entregó el dinero Y volví sano y salvo a mi casa Mi familia no hizo denuncias Nos enteramos que los secuestradores Eran un grupo activo de la dictadura Gente muy pesada Mi padre Que apenas estaba mal del corazón Pudo soportar mi secuestro Y no queríamos recibir amenazas Lo que nuestro abogado nos recomendó Es que si algún día estos tipos caían Ahí recién aportásemos a la denuncia Jamás nos enteramos nada Yo pensé que eran criminales de gran nivel Que nunca fueron atrapados Pero entonces en 2014 Pasó algo Yo estaba inmerso en un proyecto Para construir locales comerciales Tenía un socio Que me mandaba mi correo electrónico Fotos e información de terrenos Voy a resumir lo que él me mandó Tampoco daré la dirección Solo voy a decir que estaba cerca de Nueva Pompeya En las fotos Yo veía un lote baldío Nada del otro mundo Cuando seguía leyendo Vi que allí se emplazaba un antiguo galpón con subsuelo Y tuvo escalofríos La cosa se iba poniendo peor A medida que seguía leyendo En 1998 Luego de la demolición del galpón Habían hallado tres cadáveres en el subsuelo Uno tenía fractura de cráneo Otro estaba quemado Y el último No se sabía cómo había muerto Cuando hice mi propia investigación Supe por qué los tipos nunca habían caído Estaban todos muertos Dos Fallecieron en aquel galpón Cuando me secuestraron Otro Se arrojó al riachuelo El último Mató a su mujer A su bebé Ahogándolos en la bañera Y fue descubierto a tiempo por un familiar Antes de que se quitara la vida Luego del juicio Lo mandaron al hospital Borda Donde fallecería por neumonía Pero dejó una confesión antes de morir En la carta Confesaba los crímenes Decía que durante los 70 En aquel sótano Habían retenido a una persona Lo dejaron en un tablón En el piso Atado de pies y manos Al regresar Encontraron el sótano inundado Y a la persona muerta No se habían dado cuenta Que uno de los tubos De la cañería Estaba con fuga En mi proyecto Había mucha gente involucrada No podía dar marcha atrás Seguía adelante Me parecía positiva La idea de dar trabajo A cientos de personas Donde antes Se habían cometido crímenes Con los años Los rumores me fueron llegando A veces dicen Que llega a sentir Su olor a carne quemada Y se oyen Ligeros lamentos También hay pasos misteriosos Y puertas que se cierran solas Así como luces Que prenden y apagan No vayan a creer Que esto no me dejó marcas Algunas noches Tengo pesadillas Con aquel sótano Veo a un tipo Con la cabeza rota Y a otro quemado Que se acerca Extendiendo las manos Luego despierto No todos Los que son secuestrados Pueden contarla Yo sí Pero sigo siendo Prisionero Prisionero Del horror Esta historia es real Buenas noches Héctor Gente de la radio Saludos Soy Cristian de Granburg Quiero contar mi historia Que es breve Pero bueno Para mí fue lo peor Que me pasó hasta ahora En la vida Una noche estaba durmiendo Solo Porque la mujer Estaba trabajando Y de pronto Siento como que Me tironean la pierna Como que hasta Me la sacan de la cama Yo no No me podía mover No podía mover No podía hablar Apenas balbuceaba Ni los dedos Nada No me podía mover O sea Estaba completamente Consciente De todo lo que Me estaba pasando Sentía que me tiraba La pierna Como para abajo Me la estaban sacando De la cama Yo prefiero pensar Que Fui víctima De una parálisis De sueño Antes de Cualquier otra cosa Bueno Gracias a todos Hasta luego Hola Héctor Buenas noches Soy Valeria De Marcos Paz Te quería contar Un par de historias Algo que sucedió Acá Nos vinimos a vivir Por acá Por la zona De Marcos Paz Estamos pegados A unos vecinos Amigos Con los que De vez en cuando Nos reunimos Charlar A conversar A tomar algo Y bueno Entre estas reuniones Lo que hacíamos Era conversar Entre cosas que A ellos les pasaba Y a nosotros también Y en el punto Coincidimos Ellos nos contaron Cosas Y bueno Y nos dimos cuenta Que no éramos Los únicos Los que nos pasaban Cosas acá En el barrio Donde ellos viven Se ve que antes Hacían trabajos De magia negra O macumba Algunas de esas cosas Porque les pasaban Cosas El nene En ese entonces Tendría nueve años Decía que le aparecía Un hombre negro El nene inocentemente Decía que era El hombre araña negro Decía que le aparecía Le decía Mamá me apareció El hombre araña negro Noche Y que te dijo El hombre araña Me dijo De que nos iba a matar A todos Porque no se sabía Él ya sabía Que nosotros Íbamos a la iglesia Bueno Después también Ellos tenían un cuarto El cuarto que hoy en día Lo tienen clausurado No lo usan Porque siempre Les pasó cosas ahí Es más Eso antes Cuando lo usaban De habitaciones No los dejaban dormir Los arcaban de noche Les apretaban el pecho Sentían presión en el pecho A la chica Que es la mujer O sea Es la madre de ahí De familia Le apretaban el pecho Y la arcaban de noche Ella salía gritando Y se iba al comedor Y se tenía que quedar En el comedor asustada Porque no quería ir a la piel Los chicos Lo mismo No querían ir al baño Nada Porque dice que los perseguían Que los miraban De arriba del ropero Cosas así Bueno Hasta que llegó un momento Que decidieron En clausurar esa pieza Hasta el día de hoy La tienen clausurada Porque le desenchufaban La tele Los pateaban Los ahorcaban Les arrancaban los pelos Mientras dormían Todas esas cosas Le pasaban en la habitación esa Entonces decidieron Clausurarla O sea Dejaron la puerta Tapada con un ropero Para no poder entrar O sea Que no salga nadie De ahí tampoco Si es que había algún Alma O alguna fantasma Hablo de las cosas Que los aparecía Y bueno Después también nosotros Le contamos Lo que nos pasaba a nosotros Que ella Una vuelta en el baño De mi casa Anteriormente O sea Nosotros teníamos antes Un bañito pequeño Atrás de la casa Yo voy a ir al baño Abrí la cortina De la ducha Y me apareció una nena La imagen de una nena Que me miraba Cerré la cortina Y me tuve que ir Corriendo al comedor Después otra vuelta También estaba colgando La ropa afuera Soga Yo tengo el tender Calecita Voy a ir a colgar La ropa a la soga Y me estaban espiando De atrás del árbol Después otra vuelta También estábamos En el comedor Nosotros dormimos A veces en el comedor Con mi marido Capaz que ponemos El colchón ahí Dormimos ahí En el piso Por el calor O para dormir cómodo Lo arrastraron De mi marido De los brazos Y lo quisieron sacar Afuera de la casa Después también otra vuelta Se escuchaban ruidos Portazos Y una vuelta Estábamos en el comedor Tipo dos de la mañana Con mi marido Porque él llega tarde De trabajar Nos golpearon la puerta Y la verdad Que muchas cosas Nos pasaron Y siguen pasando En este lugar En el barrio Ya algunos saben Estas cosas Y creen que Por ahí puede ser Que sea por la magia negra O macumba Que hayan hecho ahí En el lugar Se escuchan llantos Que gritan por la ventana Y esas cosas así Y bueno Héctor Ojalá que pases mi historia Que te haya gustado Muy buena radio Y gracias y besos para todos Hola gente Buenas noches ¿Cómo están? Bueno mira Más o menos te cuento Lo que me pasó 13 de abril Si no mal recuerdo Del año 2015 Estaba parado En el peaje Haciendo seguridad 11 y pico de la noche 11 y media de la noche Acá en esta zona No anda nadie Viste Por así decirte De campo Casi llegando a Capilla El señor Para un colectivo De la línea 57 Que hasta San Antonio Areco Y el chofer del colectivo Me hace señas Yo estaba parado en el peaje Y sentí en ese momento Un olor a podrido Pero impresionante Acá suelen pasar Camiones con Restos de hueso Porque hay una fábrica De alimentos cerca Alimentos balanceados cerca Y sentí un olor Bastante olor a podrido Entonces Lo dejé pasar Porque pensé que era un camión De eso Y bueno Me voy hasta el colectivo Tenían a una chica Tirada en el piso En el asfalto Bueno Como un ataque de epilepsia Viste Y había una enfermera Justo que iba viajando En el colectivo Me dice un ataque de epilepsia No es porque Los síntomas No los tiene Y se me da por Por decirle al chofer Bueno Ahí fue cuando Comenzó todo Algo impresionante La chica empezó a alargar Una chica Con textura física chiquita Éramos cinco gendarmes Y no podíamos tenerla O sea No podemos tenerla quieta Y la chica se azotaba La cabeza contra el piso Una cosa impresionante Y así una vida atrás Me había encontrado Una biblia yo tirada Así que la fui a buscar Y busqué Una virgencita de Luján Que tenemos Y volví Cuando la chica Esta vio La imagen de la virgen Empezó a hacer Una respiración Como toro así Y se soltó Y empezó a tirar Piña y batada A la virgen Más o menos así Te cuento rápido Después la subimos A una ambulancia Arriba de la ambulancia La chica Estaba atada A la camilla Y se suelta Y empezó a Yo mientras yo leía La biblia digamos Parecía que Que no podía leer Como que me trababa No sé si el espíritu este Me estaba trabajando Pero era algo Impresionante Impresionante Bueno hasta que llegamos Al hospital Yo me paré En la cama De la chica Donde estaba Que la habían sujetado mejor Otra vez le di otro ataque A la chica Y se me puso Yo estaba leyendo así La biblia Y se me puso Cara a cara Se siente la chica así Y me quedó mirando Con los ojos Impresionante Todo negro digamos Y los ojos eran Muy muy Asustaban digamos Y bueno en ese momento Lo único que se me dio Por hacerle Abrir la biblia Donde yo estaba leyendo Y se la planté Contra el pecho Y ahí se acostó Digamos ella Y como que se durmió Eso fue más o menos Lo que pasó Después si Quieren le cuento bien Con Víos los detalles Digamos Me acordé de un suceso No me acuerdo el nombre del perro Pero si si Ella saludaba a su perrito morto Hola buenas noches Bueno me llamo Guillermo Soy de San Martín Acá en provincia de Buenos Aires Como te comenté En el mensaje anterior Mi casa tiene más de 100 años En ella se vieron muchas cosas Escuchan cosas todavía Por ejemplo tenemos un sótano Y en el sótano a veces se siente Que se levanta la tapa Y que alguien se ve caminando O se ven imágenes Espeso como ya llamarlo Y cosas por el estilo Nosotros hace 25 años Que vivimos ahí Y a cada uno de nosotros Nos ha pasado algo para contar ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno les cuento Yo soy colectivero de la línea 9 Y muchas veces a la noche Llegando casi a la terminal Miraba por el espejo Había una persona Siendo en el fondo Cuando llegaba al terminal Fueron varias oportunidades No había nadie Estaba el colectivo vacío Pero yo miraba por el espejo Y había una persona De golpe desaparecía Y no por arte de magia Hola Héctor A mí me pasó el tema De la comunicación telefónica Yo estaba viviendo En Estados Unidos Cuando en el 2003 Fallece mi papá De un paro cardíaco En el 2004 Nos visita mi suegra Se quedaron los días ahí Yo trabajaba por la noche Limpiando restaurantes Tenía cuatro restaurantes por noche Entonces tenía que viajar Algunos kilómetros De distancia de uno a otro Noche de esa tengo un accidente Y me chocan Llamo a casa para avisar Estaba mal Mi señora salió a comprar algo Para los dolores Por si llegaba ahí a casa Y pasa por el hospital Bueno la cuestión que Cuando sale a comprar Mi suegra se queda en casa Suena el teléfono Y una persona le dice Que tenía un mensaje para mí Mi suegra Mi suegra dice Sí, dígame Pero es para Diego Le dice No es para usted Bueno, pero de parte de quién Dice de Pedro Pedro era mi papá Dice, pero usted está equivocado Porque Pedro falleció Y dice El señor le dice Bueno, señor Esto es una maleducada No me está prestando atención Lo estoy llamando desde Ecuador Y es un mensaje para Diego Dígame Porque Pedro falleció Dice No, no puede ser Esta llamada está equivocada Bueno La cuestión es que El hombre se enoja Y si usted no quiere entender No está comprendiendo De que se trata el mensaje Se enojó y cortó La cuestión es que Yo cuando llegué a casa Me enteró de esto Llamo por teléfono a la compañía Para ver cuál era El número Había un número telefónico Marcado en el teléfono Y le comunico Cuál era el número De toda la compañía Y la compañía No registraba ese número Nunca hubo una llamada De esa hora Y yo lo tenía registrado En el teléfono Así que O la persona que me llamó Tampoco existía Y el mensaje era Para mí Por el accidente O que iba a tener un accidente Y el tipo llamó tarde Algo pasó Me dio extraño Pero bueno Esa fue mi historia Gracias Buenas noches Héctor Mi nombre es Martín Y esta historia que te voy a contar Me pasó con mi amigo Felipe Trabajamos juntos En distribución De tarjetas SIM Somos de Valle Blanca Y fuimos a repartir A la zona Luego lo que nos tocó Fue Carúes Que a un kilómetro de Carué O sea La misma ciudad Está Epehuen Que son las ruinas Están las ruinas Creció la laguna Y tapó todo el pueblo Hace muchísimos años Y ahora se ven las ruinas Bueno Fuimos a repartir a Carué Y dijimos Vamos a conocer Porque no conocíamos Y frenamos en el matadero Que es uno de los lugares Más conocidos Dejamos la camioneta Viste Ahí abierta Porque no había nadie La cerramos Pero sin traba Bueno Nos metimos ahí Al matadero Por afuera Mirábamos todo Sentía una energía Muy negativa Por todo lo que había Pasado en ese lugar Durante la inundación Que fallecieron Muchas personas Estábamos Ahí Mirando Y en una de esas Escuchamos ruido A un portazo De la camioneta Como que alguien Abrió la puerta Y la cerró Y nos miramos los dos Sin poder creerlo Y volvimos a la camioneta Y no Viste No había nadie No había nadie cerca Así que Agarramos Nos fuimos Todos con un miedo Bárbaro Esta es mi historia Que me pasó Hace seis meses Más o menos Es la primera vez Que la cuento Mi amigo Felipe Nos quedamos Petrificados Saludos de Bahía Blanca Muy buena Muy buen programa Siempre los escucho Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Y la historia Es la siguiente En la comisaría Primera de Adrogué Funcionó En la época de la dictadura Un centro clandestino De detención Cuentan que hubo Muchos muertos En el lugar La gente Los policías Que trabajan ahí Varios Escucharon ruidos En los calabozos Cuando los calabozos Estaban vacíos Como que los trababan Y demás De hecho Hace poco Estaba en remodelación La comisaría Y no alojaban detenidos Y se escuchaban igual Los calabozos Ruidos en la reja De los calabozos Una ampliación Del hospital De Gualeguaychú Que lo puede googlear La gente Y buscar Hay una cámara De seguridad Justamente Al igual que Este relato De este muchacho Parece una nena En las cámaras de seguridad Una imagen de una nena Yo he hablado con gente Que estuvo en la En la construcción Encontraron cuerpos Y algunos se exhumaron Fueron hechos Este Fue hecha una misa Para Para exhumar los cuerpos Y qué sé yo Pero no es toda la realidad La realidad es que Hicieron semecimientos Con cuerpos adentro Hola chicos Buenas noches Patricia de Longchance Del kiosco Que siempre los escucha Yo tuve Premodiciones Hace mucho Cuando tenía el programa Nicolás Repeto Cuando le pegaron Él le pegó Me dice ¿Qué pasó? Le pegaron Antes de entrar Al programa de él Y miré el gozo Nadie decía nada Y el lunes Cuando vuelvo a mirar El programa Porque lo miraba Todos los días El mediodía Ahí Dicen De lo que había pasado Pero eso fue el lunes Y yo Lo había vivido Ya el viernes Pasó Pasó después Algo bastante grave No sé si fue un sueño Premolición No sé Pero hecho que yo Me desperté En el sueño Que me decían Que iba a haber Un atentado muy grande Pero me despertaron Y yo no pude seguir el sueño Y el atentado Fue el del 11 de septiembre Y yo me desperté re mal Porque yo digo Le tengo que avisar a alguien Que algo va a pasar Pero no sabía dónde Porque me iban a decir A dónde iba a ser Y me despertaron Y no pude seguir el sueño Así que yo quedé re mal Con eso Pero bueno Gracias a Dios Después no tuve más nada Porque es feo Es feo No poder ayudar Sin saber Qué hacer Hola Héctor Muy bueno tu programa Soy Mauricio de San Juan Estoy acá en Pilar En Buenos Aires Por andar en camión Por salir a Salta Así que bueno Te cuento algo Héctor Rápido Yo ando en moto Corro en moto Y bueno Allá en San Juan Había una travesía 100 kilómetros En el campo Mis compañeros Se fueron de día Yo poco tiempo de trabajo Llegué tarde Y me fui de noche Iba Cuando había un hombre En bicicleta Parado Me paro Le pregunto Qué le pasaba Y me dijo que nada Que ya venía su familia En camioneta Y bueno Salió A los 5 minutos Salgo yo Y bueno Sigo Sigo Ahora han dado Como 50 kilómetros Nunca lo pasé Nunca nada Nunca lo vi Después próximamente Había una pileta Donde lo Ahí estaba el hombre La verdad que Estaba el hombre Me iba llegando Y me dio Bastante miedo Y seguí Porque era imposible Imposible Que esté ahí Así que bueno Me parece que las cosas Pasan A veces cuando tienen que pasar Y la verdad que Héctor me asusté mucho Me asusté mucho Porque En una noche oscura No le pude ver la cara Estaba de gorra Y bueno Eso es lo que me pasó Héctor Y siempre me quedó la duda Así que bueno Muchas gracias Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi ¿Quién habla en vivo? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Sí Estás por teléfono Hola Buenas noches Hola Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Bastián Bastián Sí Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bastián Primero Lo primero De esta historia No es mía Es de mi papá ¿Qué le pasa? Se cortó Bueno Lo reconectamos 11 27 84 10 73 En vivo Se conectan con nosotros Hola Héctor Muy buenas noches A tres días De fallecer mi padre Estaba en mi trabajo Estaba en mi trabajo con tres compañeros Y uno de ellos nos invitó a ir a un templo Nosotros nunca habíamos incurrido en templos Zumbanda Por curiosidad Por curiosidad aceptamos Fuimos La experiencia fue fuerte Pasó hace 15 años aproximadamente Mi habitación de soltero era arriba del garage Un entrepiso, escalera de madera A veces la madera crujía Les aseguro que desde que fui al templo Sentía todas las noches Que mi padre venía a visitarme No supe nunca si era él O si trajimos otro espíritu de ese lugar Pero lo cierto Es que la experiencia paranormal la viví Yo no la recomiendo No tengo nada contra los Zumbanda ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola ¿Cómo te llamas? Bueno ¿Estás ahí en vivo? Hola No, no se escucha bien Che Llama de nuevo 11-27-84-10-73 Historias verdaderas Hasta la medianoche ¿Quién habla? Hola, buenas noches ¿Cómo estás, Soledad? Hola, Soledad Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Gracias Mirá, te cuento En el año 90 y tantos Mis suegros compraron una casa Donde había fallecido el dueño Estuvo a... Sí Los vecinos no sabían que había pasado Y... Eh... Después Esa casa No la utilizamos como vivienda Solo la utilizamos para guardar cosas Un día Si no me equivoco Fue en el 2000 O en el 99 ¿No? Uh-huh Y estábamos Estábamos con unos amigos A la noche Después de pasar todo un día De verano Compramos unas pizzas Nos fuimos a sentar ahí A ese local vacío Para comer las pizzas tranquilos Y que nadie nos molestara Uh-huh Y... Eh... La casa le hizo Una puerta Y... No me entera Uh-huh Que era la parte De... No Entonces... Estábamos... Estábamos comiendo La casa no era un higuera No era un higuero Sí Y nosotros Vamos con... Y... Eh... Sentimos de que en la puerta de atrás Nos golpean Uh-huh La puerta de madera Tan, 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 tan Lo que es raro Porque el de la pizza Tiene que golpear la puerta de adelante No la puerta de atrás Escuchó Como las nueve y media de la noche Aproximadamente Sí Y nos asustamos Como dijimos Uh, ¿qué pasó? Bueno, qué raro Debe ser el viento Pensamos Damos casi diez personas Y después Vamos a escuchar Golpes de nuevo Uh-huh Como que nos golpeaban Así la puerta Sí Y ya Nos dio como temor Y salieron En ese momento Mi esposo Y mi hermana Y al salir El terreno No tenía Bastón Uh-huh Nada más La hija Quedaba con la otra casa Y ellos salieron Y al ver Hacia el fondo Uh-huh Bueno Se cortó Lamentablemente Se escuchaba muy mal Por favor Cuando los conectamos En vivo Manténganse En algún lugar Quietos Así los podemos Escuchar bien Porque sobre todo Cuando son llamadas De Whatsapp Se pierde mucho La señal Si no Y se dificulta Escucharlos Y sobre todo Entenderlos Para que salgan al aire ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola Sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Nicolás De San Justo Te escuchamos Nicolás Escuchamos tu historia A ver ¿Puedes agarrar Varias Un bechito? Sí Ya estoy A ver Bueno Este es un Unas cosas Raras Que me pasaron En un teatro Muy conocido Buenos Aires Yo trabajo En una empresa De ascensores Y resulta Que Una vez Se mató Un chico Trabajando En el teatro Y Se cayó Directo A la sala De máquinas Esto Pasó Hace un par De años Y Yo comencé A laburar Ahí También Hace Cuatro O cinco Años Y Me contaron De la historia Y Me contaron Ahí Desde la Sala de máquinas Donde Ocurrió El hecho Y Pasan cosas Raras Ahí Se siente Como Una persona Que te está Mirando Constantemente Y Lo más loco Que me pasó Fue Estar Medio Hora de descanso Con el mediodía Ir a comer Y Después Fui Y me tiré Un ratito Ahí A dormir Un ratito Y Sentía Como una Parálisis De sueño Que no Me podía Despertar Sentía Que estaba Desperto Pero no Me podía Despertar Y Lo más Loco Fue que A otros dos Compañeros Le sucedió Lo mismo Y yo Nunca Le dije Nada Del tema Ellos solo Me contaron Que le había Pasado eso Una vez Una parálisis De sueño Y Al mediodía Como que Se querían Despertar Y no podían Gracias Por compartirlo Gracias Por compartirlo Con nosotros Para hablar En vivo La palabra Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno Cero Siete Tres Quien habla Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Martín Martín Te escuchamos Si le comento Yo era cuidador En un cementerio Municipal En la municipalidad De Campana Bueno En su momento Una noche Salgo A la calle Fumó un cigarrillo Porque Muy oscuro El lugar Entonces Había un poco De luz En su momento Siento Como que me llaman Como que me están Chistando ¿Viste? Bueno Cuando miro Era una Una nena Una nena De aproximadamente Cinco años Que estaba Con una muñeca En la mano No me pareció Raro Porque enfrente Del cementerio Había vivienda Y Intenté que se había Escapado De alguna Vivienda Por ahí Cuando me acerco A hablarle A decirle Que Casi ahí Porque eran Casi las Dos y cuarto De la mañana Claro Claro Llego al lugar A hablar con la nena La cual me dice Mi mamá me abandonó Entonces yo le dije ¿Cómo que te abandonó? Pero era una nena Muy real Si me dice Se fue por allá Lo primero que hago Llamo a mi compañero Teníamos intercomunicadores Lo llamo a mi compañero Y le digo Que se acerque al lugar Que habían dejado Una nena abandonada Cuando me doy vuelta Siento como si Me hubieran pasado Un lanzallamas Por la espalda El calor que sentí Fue increíble Cuando miro La nena no estaba más Había desaparecido O sea Lo que me dijo después Una persona Que se dedicaba Al tarot Y todo eso Me dijo que pudo haber sido Un alma en pena Que se me había manifestado Dios mío Así que voy Bueno, lo viviste Lo viviste en primera persona Gracias, che Te mando un abrazo Chao, chao Nos vemos Gracias Por contar sus historias A todos 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Llama en vivo O escribí La palabra vivo Y te llamamos nosotros O grabás un audio De whatsapp Y lo envías 11 27 84 10 73 ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola, Héctor ¿Cómo te vas? Bien ¿Cómo te llamás? Mirá Mi nombre es Rosita Rosita Te escuchamos Escuchamos tu historia Mira, esto me pasó Yo soy enfermera En realidad, sí Esto me pasó Más o menos Hace cinco años Y he escuchado El testimonio anterior Y bueno, algo similar Algo similar me pasó Bueno, yo cuidaba una paciente Terminal Y bueno El esposo justamente había fallecido Justamente era un juez Había fallecido en el domicilio Y bueno En realidad es lo que le había pasado Al señor que había hecho El comentario anteriormente Sobre la presión Que en realidad Él tenía sobre su pecho Exactamente lo mismo me sucedió a mí Y yo lo veía O sea, lo veía en el espejo Y él en realidad se escapaba ¿Entendés? Para que yo no lo viese Y bueno Es así que yo La paciente había fallecido Y anteriormente Hablamos con mis compañeras Que hacíamos turnos Y mi compañera me dice Bueno, vamos a Como estaba terminada ya Vamos a quedarnos las dos A trabajar En realidad Porque ya usaba morfina la señora Y bueno Había hecho el comentario Yo a mi compañera Y mi compañera Había pasado exactamente lo mismo Esa presión En el pecho Como que ese Como que alguien estaba encima mío Me faltaba el aire Y bueno Yo iba al baño Y esa sombra que se iba A su Al living Y yo lo seguí Yo lo seguí Y no Desaparecía La verdad que desaparecía Esa sombra Y bueno, nada Era terrorífico Lo que nosotros pasamos En ese momento Gracias por compartirlo con nosotros Rosita Te mando un beso grande Igualmente Y gracias por Por compartir con nosotros También este testimonio Que en realidad Es muy feo Pero bueno Lo 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 pasamos Gracias Te mando un beso Así como tantas Esas Pasamos muchas también Me imagino Te mando un beso Igualmente Hector Felicitaciones por tu programa Gracias Gracias a todos Por seguirnos Estamos todos los días De lunes a viernes De 20 a 24 Acá en la POP 101.5 Contale a toda tu gente Que estamos en vivo Ayudanos Metete en el WhatsApp Paranormal El 11 27 84 1073 Agranda la foto De nuestro perfil Tocá la foto De perfil Agrandala Hacé una captura De pantalla De la foto De nuestro perfil Reenvía la foto A tus contactos Y a tus grupos De WhatsApp Pediles a ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Que cada vez Somos más Si te llaman De Ivope O te mandan La encuesta telefónica La encuesta por mail De radios Contestala Contestá que escuchás Radio de noche Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás POP Radio 101.5 La noche Paranormal Nos ayudamos entre todos Gracias por eso Ayúdenos A que cada vez Seamos más Del otro lado Todo el mundo Con la noche Paranormal 11 27 784 1073 Son historias Reales Héctor Habla ahí De baladero Tengo algo Para contar Bueno Estoy En viaje Pero bueno Yo no manejo Así que tranquilamente Si querés Algo al aire Y te cuento Sí, ya te llamamos Algo espeluznante Ahora te vamos a llamar Bueno Que tengas Un buen día Gracias ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Claudio De Moreno Decime Claudio Te escuchamos Esta era una noche Un sábado La estábamos tomando Junto con los chicos Cerveza Dentro de una casa Abandonada Que habíamos entrado Cortamos el alambre De todo Nosotros lo íbamos Estar como para Entre nosotros Cuando entramos Dentro Las cosas empezaron A Empezar A El ruido Sí Alguien No me sabe Nos cagamos A la semana Le contamos De nuevo A uno de los pibes Que eran Un poco más grandes Que nosotros Y no nos pedían Y el chavo El muchacho Llevó un hacha Y Se puso a hacer A jugar A la tabla Guija Eso Nosotros lo necesitábamos Nos cagamos En las patas Dios Es la única Historia Que puedo contar Porque al final Él terminó Hablando Con los muertos Cuando la tabla Guija Claro Claro Gracias Claudio Te mando un abrazo Loco Gracias por estar Ahí con nosotros 11 27 84 1 0 7 3 Esta es La historia Real de El cuadro De Salas En primera Persona Hace un par De semanas Me pidieron Que contara Mi historia Con Salas Y es lo que Voy a hacer No den mi nombre Por favor Solo que se sepa Que ocurrió En la ciudad De Buenos Aires No estoy loco Sé que estoy Más nervioso De lo que estaba Pero tengo Motivos para estarlo Creo que tuve suerte Al conservar la cordura Ustedes saben Por qué me aparté De Salas Dios No estaría vivo Si hubiera visto Lo que él vio Como decía El viejo Márquez Es que Salas Era un hombre El arte morboso No me impresiona Y cuando un hombre Tiene el genio Que tenía Salas Considero un honor Conocerlo Más allá de su obra El fuerte de Salas Eran los rostros Como Goya Como las gárgolas Y quimeras medievales Ellos creían En toda esa clase De cosas Y si me apuran Tal vez las veían Recuerdo que En cierta ocasión Le pregunté a Salas De dónde sacaba Semejantes visiones Y me alejé de él Porque me asustaban Los rasgos Y la expresión De su rostro Cada vez menos humano Cuando me hablaba Su pintura Él lo visó Nacechando Era una obra maestra El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco No quiso exhibirlo Y el Museo Nacional De Bellas Artes No lo aceptó Ni regalado Ahora lo tiene Su padre en Misiones Salas es de allí Donde un antepasado Suyo Fue colgado Por brujería Empecé a visitarlo Seguido En su departamento De Recoleta En French Entre Agüero Y Austria Cuando empecé A juntar material Para un informe Sobre las artes Y el género fantástico Su obra Me sugirió la idea Y descubrí datos Que él podría facilitarme En el momento De desarrollarla En esos días Me enseñó Los cuadros Y dibujos Que poseía Algunos bocetos Provocarían espanto En más de uno Me pasaba horas enteras Escuchando como un estudiante Sus teorías artísticas Y filosóficas Tan descabelladas Como para justificar Su ingreso En el Borda Capto las armonías Del alma Necesito fantasmas De seres que se vayan Asomando al infierno Y entendiendo El significado De lo que ven ¿Qué saben Los postmodernos De la vida Y de la fuerza Que hay detrás de ella? Vos Le das el nombre De fantasía A la brujería De misiones Pero mi tatarabuela Podría haber contado Algunas cosas La colgaron Bajo la mirada Santurrona Del obispo Inquisidor Alfredo Santander Santander Ojalá Lo hubieran hecho Víctima De un hechizo O sorbido Su sangre Gota a gota Hace mucho Decidí que debía Pintar el horror De la vida Así como se pinta Su belleza Pude alquilar Un lugar Para hacerlo Un edificio Semi de ruido Pinto en la bodega Si querés Te llevo esta noche Creo que Te van a gustar Los cuadros Podemos tomar El 95 Hasta allá Bueno Después de aquella Arenga Creo que habría Acompañado a Salas Al mismo infierno O a reconquistar Las Malvinas Caminamos por Recoleta Para tomar el colectivo Hasta que bajamos En Carrillo y Gransen Frente al Borda Hicimos seis minutos Más a pie Por estrellas Callecitas Mal iluminadas Hasta que llegamos Hasta que llegamos a otra Que llevaba hasta una puerta Mucho más vieja Bueno Llegamos Aquí es Acomódate Como si estuvieras En tu propia casa Me dijo Me dijo al ingresar El lugar Era más lúgubre De lo que pensé Es imposible Describir A los cuadros Que había ahí La locura Y la monstruosidad Que tenían Son imposibles De explicar Y aquella expresividad Que Salas Solía darle A los rostros Macabros Había seres Con una espantosa Cercanía Entre lo humano Y lo canino En un cuadro Había una bruja muerta Cuyo rostro Parecía el de esos Bichos repugnantes En otra pintura Andad En tanto que el otro Reflejaba la locura Salas había pintado Esa otra cara Muy semejante A la suya Para entonces Salas Había encendido Una lámpara En la habitación Contigua Y mantenía La puerta Entreabierta ¿Quieres ver Mis estudios Modernos? Yo no fui capaz De decir nada El espanto Y la emoción Me habían dejado Mudo Quitó el trapo De varios cuadros De aquella habitación Que había al lado ¡No! Grité Cuando estaba Cruzando la puerta Y vi lo que había allí Tuve que tomarme Del marco De la puerta Para no desplomarme La primera habitación Contenía un montón De vampiros Y de brujas Llenando el mundo De nuestros antepasados Pero a la que yo Ahora entraba Reflejaba el horror Morando en nuestra Propia vida cotidiana ¿Cómo podía pintar eso Aquel hombre? Debía ser un enemigo De la vida Para sentir placer Así en la degradación Y en la tortura De cerebro Y de la carne Cuando veía los cuadros Veía con total realismo A los propios demonios Y me daban pánico Salas Pintaba de un modo natural Sin trucos No era la libre interpretación De un artista Sino una imagen Del mismísimo infierno Reflejaba un mundo De horror Que él veía En su total plenitud Meticuloso Casi científico Eso no es todo Pasemos a la bodega Me dijo Salas Bajamos a la bodega Donde estaba El verdadero estudio Salas Enfocó su linterna Iluminando un gran pozo Que sobresalía Del nivel del piso Si no me equivocaba Se trataba de una obra Del siglo XIX Según me dijo Era una abertura Que conectaba Con la red de túneles De la época del restaurador El brigadier general Juan Manuel de Rosas Pasá Aquí hay algunas telas Todavía sin terminar Me dijo Vi una cámara de fotos Y le pregunté Si la usaba para pintar Fotografió escenarios Para los fondos De los cuadros Respondió Como sacándose La pregunta de encima Esos repelentes bocetos Tenían algo inquietante Tuve que realizar Un enorme esfuerzo Para no irme corriendo Del miedo En ese momento Me mostró una tela Por Dios El cuadro mostraba Un gigantesco monstruo Tan realista Que en cualquier momento Podría soltar a la presa Que devoraba Para ir por nosotros Pero lo que daba miedo No era el rostro canino Con sus orejas puntiagudas Ni el hombre tétrico Que estaba parado A su lado mirando Era la técnica Esa técnica perfecta Y siniestra Supe que solo rompiendo Las leyes de la naturaleza Podía pintar algo así Sin un modelo vivo En una esquina Había algo enganchado Con una chinche ¿Qué es ese papel arrugado? Pensé Lo desenganché Estaba por alisarlo Y echarle una mirada Cuando vi que Salas Se sobresaltaba violentamente ¡No! Oigo ruidos Quedate acá Quedé paralizado Por unos segundos Oí grandes pisadas Y resoplidos Y gruñidos Como los de un perro grande Pensé en aquel ser del cuadro Y me cagué de miedo Escuché varios disparos Salas volvió enseguida Con un revólver en la mano Ratas de mierda ¿Quién sabrá lo que comen En esos túneles viejos Que se comunican con el gorda? Me miró Sonrió Y me dijo Esto le da un poco de color A la cosa, ¿no? Mientras reía Sus ojos iban de izquierda a derecha De manera veloz Aquel Fue el final de aquella aventura nocturna Salas Me había prometido enseñarme el lugar Que Dios me mate ahora mismo Si lo había hecho Salimos de aquel lugar Era demasiado tarde para tomar el colectivo Así que volvimos a pie hasta Recoleta Y nunca más volví a hablar con él Espero que hayas disfrutado la visita Fue lo último que me dijo Y volvemos a la pregunta del principio ¿Por qué me aparté de Salas? No fueron los cuadros que vi en aquel lugar Cuando nos separamos y llegué a mi casa Intenté dormir, pero no pude Seguía aterrorizado Escuchaba ruidos afuera No sé si estaba imaginándolo Pero parecía el de un gigantesco animal Dos días después Hacia las cuatro de la mañana Volví a escucharlo Cuando miré por la ventana del patio Ahí estaba Era el terrorífico ser canino del cuadro Las babas caían entre sus colmillos Los ojos rojos iluminaban la noche No medía menos de tres metros de alto Y noté algo terrible En el cuadro Pensé que era Salas dibujado El que miraba al monstruo Pero no El monstruo Era Salas Yo lo estaba viendo con mis propios ojos A la mañana siguiente Encontré en uno de mis bolsillos del pantalón El papel arrugado que estaba prendido Aquella espantosa tela de la bodega Lo que yo pensé en ese momento Que era una fotografía de algún escenario Que quería reproducir como fondo Para aquel monstruo Cuando iba a echarle una ojeada al papel Me lo metí en el bolsillo Sin darme cuenta Por los tiros Ricardo Esteban Salas El artista plástico más grande que conocí Y el ser más detestable del mundo El viejo Márquez Tenía razón Salas no es humano ¿Te acordás lo vivos que eran los cuadros? Aquel papel No era una fotografía para hacer los fondos Para nada Era el modelo que estaba utilizando ¿Saben? Esa foto Había sido tomada A aquel mismísimo monstruo A sí mismo Salas Me buscaba por robarle aquella foto Ahora creo que es tarde Salas Está parado bajo un farol A dos metros de mi casa Cada noche Desde hace una semana Esta noche Oí ruidos en el techo Que solamente vendrían de un ser Como el de aquel Del cuadro de Salas O sea Del mismísimo Salas La mayoría de las personas Tienen miedo a la muerte Porque aún No han hecho nada en su vida Yo tengo miedo de morir Por lo que hice aquel día En aquella bodega Junto al cuadro de Salas Puedo escuchar Como rompe el techo del baño Y ruge mi nombre Te envío ya mismo este correo Ojalá no sea demasiado tarde Y el correo llegó Y la dirección también existe Pudimos averiguar Que fue enviado Desde el mismísimo Borda Por un interno Que es el más querido Que tiene el permiso Que tiene el permiso De usar internet Para googlear Y para escribir Nosotros mismos confirmamos Que el protagonista De esta historia existe Que sigue internado Que los enfermeros Hablan de Delirio místico Pero él Está convencido De que esta historia Que nos narró Es real Te toca voz Contanos tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 El whatsapp De la noche paranormal Hola Héctor Te habla Fabián De Garín Muy interesante Lo que decís Acerca de Soda Stereo Hay un tema Que a mí siempre Me llamó la atención Que es cuando pasa el temblón Yo siempre Tuve una visión O me imaginé Que todo lo que narra Gustavo Cerati En ese tema De cuando pasa el temblón Es como un tipo Que está en coma Y finalmente muere Si lo tienen Si ves la letra Y si lo comparás Parece algo Premonitorio De lo que le pasó Realmente a Gustavo Cerati Te mando un abrazo grande Y me encanta la radio Y también sé exactamente Qué decir Si me llaman de Ibope Escucho la noche paranormal De 20 a 24 En la pop 101 a 5 Un abrazo grande Paranormal Hola Héctor Rossi Noche paranormal Pop Soy Virginia De Casanova Te escucho siempre Desde que volviste Otra vez a la pop La verdad Es un tema fascinante Todos los días No te pude Llamar En otras oportunidades Para Porque he perdido La comunicación De mi celular Pero bueno Te quiero decir Que siempre te escucho Que bueno Que Tu programa Sigue siendo lo más Las historias Son Fascinantes Este Es un Un programa Bárbaro La verdad Un beso Un beso muy grande Para vos Héctor Para la mona Para todos los que están ahí Haciendo el programa Paranormal Y bueno Ya me voy a comunicar Por las redes Y bueno Porque hace poquito Que volví a recuperar Mi comunicación Mi comunicación Telefónica Así que Te voy a comentar Te voy a escribir Una historia Para que me ha pasado Hace poco En mayo Así que Paranormal Así que nada Éxito Sector Muchas gracias Por todo Por todo Lo que das Al programa Y a la radio Y a todos tus oyentes Un beso fuerte Para todos los oyentes De la paranormal Para la pop Y buenas noches Que estén todos bien Virginia Un beso Hola amigo Héctor Te estamos escuchando Estamos yendo Para la ciudad De Recifes Todos los días Que nos vamos Te escuchamos Muy buena la radio Hola Héctor Soy lleno de Pablo Nové Te mando saludos Aguante la traneche Paranormal Hola Héctor Y equipo Acá Rufino de Munro Ya estuve saliendo Para el programa Con un par de historias El programa es un tren De las 20 a las 0 Y puede durar más horas todavía Porque es un mundo inexplorado Que recién vos En estos tiempos actuales Sacaste a la luz Y es un hallazgo gigante Porque esto existe Desde que el mundo es mundo Y bueno Al poder económico No le interesa Y no le conviene Que esto salga A la luz Porque debía La atención del mercado Y este mundo espiritual Y estos varios mundos paralelos Son interesantísimos Y son difíciles De darles atención En un mundo Como el nuestro De la actualidad En donde se corre Y hay un vértigo tremendo En donde no hay tiempo Entonces Para este tipo De atenciones Pero es un hallazgo gigante Y no va a parar De crecer Sin lugar a dudas Un gran abrazo No hay nada así Ni lo va a ver Un abrazo Lo mismo pasa con el tema En el tema OVNI Existen desde hace años Nos visitan Y viven con nosotros Pero qué pasa Está prohibido hablar de eso Porque sería un caos económico En todo el planeta Así que desde ya Es un tema que está anulado Todo corriendo a comprar dólares Se acabó Se acabó Es así Hola Héctor Buenas noches Cada vez mejor el programa Habla Diego De Parque Jardín Hola Héctor Te escuchamos todos los días Desde hace dos meses Muy bueno el programa Somos Raúl y Graciela De Villa de Mayo Todas las noches Te escuchamos Muy bueno el programa Fuerte Saludos Buenas noches Héctor Acá escuchándote De Lanús Te escuchamos Desde que arranca A las 8 Hasta que termina A las 12 Saludos Es aquí el de Lanús Con Aye Mi mujer Y mi beba Francesca Abrazo Hola Héctor ¿Cómo estás? Escucho desde Capital Federal El 2014 Todas las noches Cuando entro de guardia Te escuchamos Desde las 20 Hasta las 00 Un abrazo Julio Aguante la paranormal Hola Héctor Primero Decirte feliz día del locutor Soy Cristian El Vigilador de Martínez Estoy acá trabajando Hasta las 6 de la mañana Así que Como este Yo te escucho Las 4 horas Que están al aire Muy bueno el programa Y bueno Abrazo grande para todos ¡Paranormal! ¿Qué tal Héctor? Soy Fabián Camionero Acá estamos Yendo para Buenos Aires Siempre te escucho Saludos Conoces a todo tu equipo Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Y bueno Yo te escucho acá De Uruguay Héctor De Paisandú Un abrazo Héctor Soy Ester Desde San Luis Te escuchamos Desde el verano Desde que empieza Hasta que termina Te tortuguitas Acaban por entrar A laborar En la panadería Más solo Pelocomalo Con un cagazo Escuchando la paranormal Dale para adelante Un saludo Gonzalo de San Fernando Saludo para todos Los panaderos Y los cocineros Que te escuchamos A la noche Buenísimo el programa Buenas noches Héctor Mona A todos los paranormales Soy Dani Yakuza Y por favor Quiero el honor De ser una De las oyentes Invitadas Para contar Todas las historias Paranormales Que bueno Los que somos Miembros de esta Comunidad paranormal Que te sigue Desde hace tantos años Saben que Que las tengo Las historias Paranormales Así que bueno Por favor Quiero ser una De tus oyentes Invitadas Prometo llevarte Empanaditas De carne casera Que están Súper buenas Y hasta postre Mirá lo que te digo No sé Pensalo Así que bueno Un beso grande Para todos De parte de Dani Yakuza Hola Héctor Buenas noches Mi historia Transcurrió en Tandil Estaba durmiendo En una carpa Con toda mi familia Mi mujer y mis dos hijos Y bueno Mi hijo Se despertó a la madrugada Diciendo que Un niño Le estaba Apretando la garganta Y no lo dejaba Respirar Bueno nada Despertamos obviamente La situación Un poco se tranquilizó Y bueno Volvimos a dormir Quedó la anécdota De que bueno Esa noche Había pasado eso Al otro día Transcurrió el día Todo bien La carpa siguió En el mismo lugar Estábamos en el fondo De la casa de mi cuñada Y a la noche Bueno obviamente Mis nenes No querían Volver a dormir En la carpa Con lo cual Nos fuimos a dormir Este A la casa Si Que estaba en ese En ese terreno Donde estaba mi cuñada Mi cuñada Y sus hijos Pero yo me fui a dormir Este Solo A la carpa Para estar un poco Más cómodo Teniendo en cuenta Lo que había pasado La noche anterior Y bueno Hubo todo un episodio Con un perro Hubo un episodio Este Que terminé Despertándome Dentro de la carpa Con el perro Dentro O sea El perro abrió El cierre de la carpa Y se colocó conmigo Como si me Estuviera cuidando Es un poco así La historia Contada por Por arriba De que me ha ocurrido Que esto pasó Apreciadamente Hace unos 6 años Atrás Buenas noches Héctor Carroque Este Estoy Escuchando Los relatos de terror Un abrazo Y vamos a llegar Hasta las 12 Como tiene que ser Chicos nos vamos Gracias por todo Nos vemos mañana Chau Mauro Campañolo En la puesta alegre De Pop Radio Chau Iván Cano Gracias por ver el video Gracias por ver el video.